La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Y en una de esas, como era la madrugada, estaba Chabelo recargado así en la pared con el acordeón y todos así, pues eran como las tres de la mañana, cuatro y como Ramón, cagado así. Pero no sé si contarla, ¿no? Porque se va a cagar. Sí, pues son experiencias, compadre, digo, son experiencias que pasan entre las amistades. Entra la pregunta, ¿este programa sale en vivo o primero lo grabas y luego lo editas? Primero, mira, primero se graba, se edita poquito, no mucho, nada para ponerle ahí los comerciales de las gorras y la gente que paga patocinas, pero sale en bruto, Argelio, ya en caso de que tú digas, ¿sabes qué, güey? Quítame esa parte donde dije que era divorciado. Me pasó con una entrevista. Ok, ok, ya se ve. Me habló el entrevistado. Pero no sale en vivo, ¿sabes? No, no sale en vivo, esto es grabado. Me dijo, no hombre, David, quita donde dije que era divorciado porque se marca mi pareja después. Oh, que la chingada. No, no, está bueno, compadre. A la hora que quieras. Ya estoy listo. Bueno, Argelio, estoy con una figura dentro del medio de la música norteña bajista que a muchos nos ha marcado y me incluyo dentro del medio artístico de la música norteña. Estoy con Argelio Garza. Argelio, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué ha habido, compadre? ¿Cómo estás? Pues aquí visitándolos ya de buen rato que me habías pedido. La verdad es que no había venido porque pues sí, hay mucho trabajo, gracias a Dios. ¿Se entiende? Pero no, hombre, aquí estamos para echarle ganas a esto. Oye, Argelio, ¿te llamas Argelio Garza? ¿Tienes un segundo nombre? No, mi nombre es Argelio Garza Garza. Doble Garza. Doble Garza, sí. Y de ahí del centro de Guadalupe, de ahí a la vuelta de con Pilo, pues en Pilo, de hecho estuvo conmigo en la escuela. Entonces de ahí del barrio de Pilo, de ahí nacimos y ahí fue nuestros primeros contactos ahí con la música y en la Estudiantina, en la Alonso de León. En fin. Puros buenos recuerdos, ¿no? Dentro de la música. Así es. Bueno, primero que nada, Argelio, ¿tuviste hermanos? Sí, tengo tres hermanos. Tengo tres hermanas y yo. Son siete hijos. Este, siete hijos, sí, de mi madre y de mi padre. Del matrimonio. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre, bueno, primeramente las damas, mi madre Carolina Garza Jiménez, Carolina Garza Garza, perdón, y mi padre Enrique Garza, Jiménez Garza, perdón, es que ando un poquillo nervioso. Mi padre también, de ahí viene el parentesco con Ramón Ayala. Por parte de tu padre. Por parte de mi padre. Mi padre es hermano de la mamá de Ramón Ayala. Son hermanos. Entonces, Ramón Ayala, padre, es primo hermano mío. Ok. Ok. Y de ahí viene el parentesco con los Ayala, que no son Ayala, son covarrubias, pero bueno. Ok, bueno, primero que nada, ya me revolví un poquito. Ahí va. ¿Tu papá es hermano de la mamá de Ramón Ayala? Así es, son hermanos. Son hermanos. Si a tu padre se pide a Jiménez. Sí. ¿Y por qué se pone Garza Ramón? Porque, bueno, ellos son Garza Cobarrubias. Cobarrubias Garza. Cobarrubias Garza, sí. Paterno es Cobarrubias y Garza es materno. Así es. De ahí estoy un poquito revuelto yo, pero bueno, ellos son Garza Cobarrubias. O Cobarrubias Garza ya nos revolvimos. Ya nos revolvimos, pero al igual y bueno. Pero tu padre entonces sería Garza Jiménez, ¿no? Garza Jiménez, sí, Garza. Era el revés, es la duda. Sí, Garza Jiménez. Sí, pero que sabes que se comen el apellido materno, siempre se lo comen. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues mi padre, hermano de la mamá de la tía Natalia, que tanto quisimos, hermano de la... de Ramón Ayala, la mamá de Ramón Ayala, mi padre. Ok, perfecto. ¿Tu padre a qué se dedicaba? ¿En qué le giraba tu papá? Fíjate, mi padre era rotulista, rotulista de la Coca-Cola. Como antes no había, este... Máquinas. Máquinas para hacer... Él, haz de cuenta que trabajaba para la Coca-Cola y le decías, tú, ahí tienes que pintar una Coca-Cola. Cuando la Coca-Cola era así, que se agarraba así con los dedos, bueno, él haz de cuenta que empezaba a pintar y pintaba bardas y así traía un montón ahí de pintores. Él traía la camioneta y él hacía los estarcidores, que eran cartones con agujeritos para hacer la forma de la botella, así. Porque le ponía un polvo, o sea, ponía el papel, pero el papel ya venía picado. Entonces, con un... con una bolsita de polvo, le hacía así y marcaba en la pared blanca los puntitos y ya nomás él... Delineaba, por así decirlo. Delineaba y luego ya este... ya que estaba delineado, bueno, pues le metía los colores de la Coca-Cola y pintaba los dedos. Era muy, muy talentoso mi padre. O sea, a tu padre se le daba, digamos, el dibujo. Sí, 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 sí. ¿Sí llegó a dibujar? De eso, pues de eso vivimos toda nuestra niñez, con carencias y todo, pero no, no todo. Unos comíamos y otros no, pero como quiera, este, muy felices y muy unidos. Exactamente. Qué padre que tu padre tenga un talento, lo que era el dibujo, uno cualquiera se le da. Sí, así es. Argelio, ¿estudiaste hasta qué grado de estudios que te acuerdes, compadre? Mira, yo desde los... Esa es la tuya, o mejor agarro la nueva, la nueva. Creo que esa... Sí, esa me la estoy tomando. Ah, ok, ok, está bien, está bien. Sí, esta me la estabas tomando. Pensé que era del pasado entrevistado. No, no, no. Era usado. No, no, no. Mira, yo desde los 3, 4 años yo ya sabía que iba a ser músico. ¿Por qué? Porque tengo un hermano que toda la vida fue baterista y anduvo con Carlos y José, anduvo con Víctor y Fina, anduvo con los Vallejo, que eran grupos de esa época, con Carlos y José, con Juan Torres. Juan Torres era el baterista. Los dos rancheros. Los dos rancheros. Entonces, haz de cuenta que él a los 19 años dijo, aquí está cabrón, mejor me voy a Chicago. Entonces, se fue a Chicago allá y desde muy temprano se fue, desde muy joven se fue a Chicago y allá empezó, pues llegó a la casa de un tío y luego ya empezó a trabajar en la música con diferentes grupos hasta que tuvo un programa, conoció gente y tenía invitados como Nelson Ed, como los Bukis en Chicago. ¿Un programa de televisión o de radio? Sí, un programa de televisión. ¿Tu hermano si era conductor o algo así? Y era ex conductor todavía, de hecho ya no tiene el programa, pero ahorita trabaja para una financiera en Chicago, pero él hace, de donde quiera que ande, él hace enlaces a la radio y bueno, hace la promoción de la marca de la financiera donde trabaja. Ok, entonces tu hermano tiene un programa, ¿cómo se llamaba ese programa que te acuerdes? Los Espectaculares, creo que Jueves Espectaculares, algo así y presentaba Nelson Ed, presentaba pues los artistas de esa época, los Yonig, los Bukis, los Terrícolas, todos, los Ángeles Negros, todo lo que llegaba a Chicago, e inclusive Ramón Ayala también llegaba a Chicago y se presentaban en los Jueves Espectaculares, así se llamaba, creo, el programa. Entonces tu hermano dijo, aquí en Monterrey, pues te vas fregando la cosa en la música. Sí, sí, porque no te digo que andaban, andaba cantineando con Carlos y José, andaban con Víctor y Fina, que era un grupo muy bueno de aquella época. Un grupo muy bonito. Y de repente hacían giras a Estados Unidos y él como que le gustó allá y allá se quedó batallando porque pues llegó a dormir a una, una vez llegó a dormir a Chicago la primera vez a una plaza y luego ahí lo golpearon unas gangas, o sea, unas pandillas. Lo dejaron ahí medio muerto y luego ya fue mi tío al hospital por él y bueno, ya, oye, vente para acá, Miguel, ¿qué estás haciendo durmiendo en una banca en Chicago con los frillazos que hacen allá? No, 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 olvídate. Empezó con la, tiene una facilidad increíble para relacionarse con las personas, es muy agradable mi hermano. Se llama Miguel Ángel, él está ahorita en Chicago y anduvo también en Chicago con los mejores grupos, los Yumas de Zacatecas, que era algo así como, como los varón de Apodaca, pero de Chicago. O sea, así el tecladito, así medio chicanito, medio muy sencillito, pero no hombre, pegaba muy bien allá. Eran tiempos distintos. Entonces, tu hermano es mejor que tú, ¿cómo te lleva de diferencia? Sí, me lleva como 10 años, 9, 10 años, pero siempre ha sido mi guía, mi referente, porque él dijo, no hombre, aquí está bien jodido. Así de plano. Sí, así de plano, y eso que te estoy hablando de los 70s, de los 60s. Todavía la música no agarraba tanto vuelo. Todavía no agarraba, ya andaban los relámpagos, pero bueno, dijo, no, aquí está muy jodido, apenas allá. Y como iba en las giras con Víctor y fin a Chicago, le gustó la ciudad de Chicago, le digo, oye, agarra una ciudad más para acá, estás muy al norte. Sí. Dijo, no hombre, aquí está bien, porque dije, bueno, Total hizo su vida en Chicago y pues todavía, todavía está trabajando allá. Ya no en la música, porque dice, no hombre, ya me harté de andar con músicos, unos borrachos, otros impuntuales, otros medios jotos. Y la verdad es que, la verdad es que. Con mañas. Sí, con mañas, así, media raras. Así como mi compadre Chabelo. Como mi compadre Chabelo. Se va a mojar Chabelo, eh. Saludos a mi compadrito Chabelo, le mando un beso en la boca. Es muy buena gente. José Isabel. Oye, entonces, ¿por qué dijiste tú ahorita, Argelio, que a tus 4 o 5 años sabías que ibas a ser músico? Ok, porque mi hermano era el que nos, de alguna forma nos compraba, órale carnal, te compré una guitarra, una guitarrita así, y yo desde chiquito empezaba con la guitarra a tocar, y luego, oye, compré una batería porque él era baterista. Así es. Bueno, ya no, pero en ese entonces era baterista. Entonces, siempre en la casa teníamos instrumentos, que un acordeón, que una tarola, que una guitarra, siempre hubo instrumentos. Y a mí me fascinaba la música, y hasta la fecha me fascina la música. Tocaba la guitarra, y yo dije, yo voy a ser músico, y voy a ser músico. Entonces, yo estudié primaria, secundaria, y terminé la prepa, y yo dije, ya no voy a ir a la universidad porque nomás me voy a ir a ser pendejo. Yo voy a ser músico. Entonces, yo empecé, desde la secundaria, empecé ahí a juntar compañeros, un compañero Toño Martínez, saludos también, que estaba en la banda de guerra de la secundaria, Alonso de León. Oye, pues si tú tocas guitarra, yo toco la banda, y yo puedo tocar batería, y ahí empezamos, y ahí empezamos, en la secundaria. Total, este, le compraron una batería ya en forma. Ah, porque para esto mi hermano se va para Chicago, y me dice, ahí te dejo la batería, carnal. Si quieres venderla, si quieres tocarla tú. Le dije, no, a mí me gusta la guitarra. Entonces, yo tenía la batería ahí en mi casa, porque pues mi hermano Miguel se fue para Chicago, y no se la quiso llevar. Dijo, no, no, allá compro una. Ok, está bien. Entonces, ya me junté con un cuate de ahí del barrio, que tocaba en la banda de guerra. Y le digo, yo tengo una batería. Dice, pues yo tengo una guitarra, pero no se toco. Le digo, pues si quieres te cambio la batería por la guitarra. Sí. Total, hicimos intercambio. Órale, ahí te va la batería, y venga la guitarra. Y ahí empezamos, empezamos. Y luego ya después metimos raza. Y empezó a sonar el grupito. Tocábamos gratis en las quinceañeras de esa época. Con tal de trabajar, ¿no? Con tal de trabajar, rentábamos el equipo ahí enfrente del río setenta. Había un lugar donde te rentaban las columnas, las columnas chur, que antes pues no había Twitter, no existían. Eran unos cajones así altos, delgados y altos. Y bueno, ahí haz de cuenta que todavía no existían los twitters. Los agudos. Los agudos. Era pura bocina. Era pura bocina de diez, doce, así. Con un cerebrote así acolchonado. Vámonos. ¿Los XR también había en esa época o todavía no? Era como tipo XR, pero acolchonados así marca custom. Y se veían, oh. Bien llamativos. Bien llamativos. Tecnología que nunca habías imaginado. Esto que es, de qué mundo es. Nos decían, bueno, y él, y él, íbamos a rentar el cerebro, el cabezal con las docinas y nos decían, bueno, ¿lo quieres con reverb o sin reverb? Y nosotros, ah, cabrón, ¿y qué es reverb? El reverb. Pues el reverb es el eco. Ah, bueno, ok, con el efecto eco. Sí, sí, no, está bien. Que tenga efectito. Que tenga efecto. Y así empezamos tocando gratis en las quinceañeras. Oye, ¿vas a cumplir años? No, pues sí, yo voy a tocar. Y yo voy a tocar y así empezamos, empezamos, empezamos. ¿Cómo se llama este grupo de chavos? Mira, este grupo se llamaba Sexta Imagen. Sexta Imagen. Sexta Imagen. Este, tocábamos, pues, música de Ramón Ayala. Tocábamos música tejana. Siempre nos gustó mucho lo tejano. ¿Cómo qué grupos? Grupo Más. Grupo Más. Laura Canales. Porque con el tiempo entra una cantante al grupo. Nosotros no queríamos muy bien, pero nos pedían en las tocadas que hubiera una voz femenina. Claro, para las músicas tejanas y todo. Sí. Entonces, una cuñada mía cantaba en la iglesia y le digo, mira, vamos a hacer esto. Pero, apréndete estas canciones de Laura Canales. Apréndete cinco o seis canciones. Te vamos a hacer una pequeña audición. Y yo sé, a mí mis compañeros decían, no, pero es que traer una vieja en el grupo, pues ya no puedes. Son broncas. Son broncas. Ya no puedes decir maldiciones. No te puedes pedorrear, así, de plano. No te puedes pedorrear. Pues sí te puedes pedorrear, pero te va a dar pena con ella. Le digo, pues es que nos hace falta una voz maciza, una voz bonita. Y ella canta todavía muy bien. Total, hicimos la prueba la muchacha esta que era hermana de mi actual esposa, Elvira. Elvira Treviño. Saludos también. Que todavía anda trabajando muy bien, muy bien. Le digo, apréndete estas rolas de Laura Canales. No, me las cantó, pero con madre. Entonces, mis compañeros se hacen cuenta que, ay, güey, con madre. Porque nosotros más o menos tocábamos Tejanillo y luego con la voz bien plantada. Todavía mejor que Laura Canales, porque sí cantaba muy bien, canta muy bien todavía. Elvira. Elvira, sí. Entonces, empezamos a tocar y ya empezó a crecer un poquito más el grupo. Más, 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 más. Y ya tocábamos en bodas. ¿Este grupo llevaba acordeón, teclado? Sí, era acordeón, era teclado. El mismo que tocaba el acordeón tocaba el teclado. Porque tocábamos de todo, pero también teníamos un set de norteñas, norteñas. Teníamos un set de tejanas, tejanas. O sea, era como una tipo banda versátil. Así es. Sí, era bodera que le decíamos en aquella época. Bodera. Sí, sí, sí. Bodera. Y pues tocábamos en bodas, en el casino Monterrey, en los mejores lugares de aquella época que estaban. Uf, qué chulada. Chulada. ¿Ya empezaban a cobrar dinerito ya con la cantante? Sí, ya empezábamos a cobrar. Ya empezábamos a cobrar bien, bien, bien. Y yo decido casarme muy joven. ¿Por las tres leyes? Por las tres leyes, sí, sí, sí. ¿Cómo marca el reglamento? Me casé. Entonces, haz de cuenta que todavía en el grupo como que andaban jugando ahí de jugando de que, no, hombre, vamos a tocar aquí gratis con la quinceañana. Espérate, yo ya estoy casado. Yo ya necesito. Ya no puedes. Ya no puedo tocar gratis. Yo, este, ya no puedo tocar gratis. Y le digo, yo ya estoy casado y ya tengo la responsabilidad de un... Te cambia la vida, ¿no? Te cambia la vida y sí, este... Oye, Ergelio, pero ¿en qué momento tú de guitarra te fuiste al bajo? Ahí me quedé. En una tocada eran dos guitarras, batería y bajo. Pero en una de esas no llega el bajista. Entonces, el baterista me dice, pues, ¿cómo salimos adelante con la tocada? Le digo, pues, hay dos guitarras y la batería y el bass. Entonces, déjame yo... Agarro el bass. Agarro el bass porque el bass ahí estaba y el aparato, nomás que el batón no llegó. Entonces, agarro yo el bass, pues, que es prácticamente lo mismo que la guitarra. Y me enamoro yo del instrumento. Así, pedaz de cuenta que... Así de que... ¡Ah, cabrón! No es lo mismo tocar una guitarra que... Que el bass... Vaya, yo me enamoré del bajo porque decía... ¡Qué bueno! Me encantó que dependiera de mí el que el grupo se oyera así de que... Macizo. Macizo y grueso, gordo. Me callaba yo y se oía la guitarra... Y la batería... Pero tocaba yo y... ¡Ay, hijo de su pinche madre! Me encanta el bass. Y desde ahí es de cuenta que... Y me sigue encantando. Me sigue gustando mucho. Me sigue encantando. ¿Tuviste bass? Oye, ¿no viste una diferencia de cuerdas? Por ejemplo, tocabas la guitarra. Pero al tocar el bass, oye, pues, son cuerdas más macizas, más gordas. Sí, son más gordas. ¿No te llegaste con el callito y todo eso? No. Porque la cuerda es más gorda, pero te ciñe menos que una cuerda de guitarra o de bajo cesto. Tú tocas un bajo cesto, bueno, dices tú... Es más incómodo tocar el bajo cesto, en mi caso, que el bass, porque las cuerdas son más gordas. No te dañan tanto. Para no ser trata larga, me encantó a mí tanto el bass que dije, hombre, de aquí soy, de aquí soy, de aquí soy. Y ya la siguiente semana tocábamos, no, yo con el bass y con el bass. Y ya después metimos un acordeón y ya se fue haciendo un poquito más grande el grupo. Como te digo, yo me casé muy joven, a los 22 años, pero yo ya tenía las responsabilidades de sacar adelante por mi familia. Todavía no tenía hijos, pero sí ya estaba casado. Entonces decido yo a entrar, decido yo dejar el grupo, porque todavía como que andaban jugando a los músicos, de que, oye, pues, la siguiente semana van a ser dos quinceañeras, pero son gratis. No, hombre, qué es. Le digo, ah, cabrón, ¿cómo que gratis, güey? Yo necesito trabajar. Para esto yo siempre me ha gustado fabricar cosas con las manos. Llámese soldadura, llámese carpintería. Me gusta mucho pintar casas así, este, hubo una época en que yo vi una sala y me enamoré de la sala. La sala era de ratán. El ratán es un material, es como una caña, muy parecida al bambú, pero esa la traen de Hong Kong. ¿Qué es una caña? Bueno, el ratán es como una caña comestible de aquí, muy parecida, pero esta caña la traen de Japón y tú metiéndole vapor de agua caliente, tú la puedes doblar, la doblas, la metes en un molde y la dejas dos días y a los dos días la sacas del molde y así se queda. O sea, es una caña que está maciza, no es como el bambú. El bambú de aquí es hueco, si tú lo doblas, pum, se quiebra, se astilla. Pero la caña de allá de Japón, este... Tiene su base. Sí, es maciza, tiene por dentro, no es hueca. Entonces al doblarla, pues la doblas bien padre. Entonces yo empecé a fabricar, aunado con la música, empecé a fabricar salas, comedores de ratán que en esa época se usaban mucho. Estaban de moda, digamos. Estaban de moda, sí. ¿Por qué? Porque el ratán es como bambú, es como fresco, son muebles donde hay alberca muy elegantes de esa... Antes de que surgiera la onda de lo plastificado. Exactamente, sí. Estaba esa onda del bambú. Sí, sí, sí. Está padre, ¿no? Entonces siempre se veía el color madera, las cañas de ratán. Y siempre me gustó fabricar cosas. Como te digo, muchos años fabriqué muebles de ratán y luego me pasé a la soldadura y luego me pasé a tapizar paredes. A mí siempre me ha gustado trabajar con las manos. Siempre a la par de la música. Por un lado la música los fines de semana y entre semana. Siempre he tenido mi taller en mi casa. Siempre cuando se usaron las puertas de acero forjado. Cuando se usaban los barandales de acero forjado así. Dije, hoy yo voy a empezar a fabricar. Y empezaba a soldar y hice muchos. Nomás que haz de cuenta que ya llegó un momento en que me aburría de estar haciendo tantos, tantos, tantos y ya me cambiaba. No, ahora voy a tapizar. Haz de cuenta que me iba a tapizar. O hacía muebles de ratán y los vendía. Y ya en últimas fechas, bueno, me fui por la línea de los instrumentos. Empecé a fabricar estuches. Estuches para instrumentos. Los cases. Los cases. Oye, pero siempre todo por tu cuenta. ¿Nunca le has trabajado a una empresa? No, nunca quise entrar a la fundidora porque mi esposa me decía es que necesitas entrar a una empresa donde... Que te den segurito. Donde te den seguro, donde te den prestaciones y donde dure mucho la empresa. Y quise entrar a la fundidora y no sé por qué no me admitieron. Dije, bueno, pues total, yo le seguí con la música. ¿Te faltaba el apellido o no? El apellido ya la... Yo creo que sí. Como el abuelo de Ramón. El papá de Ramón. Como el abuelo, sí, sí, sí. Que estuvo, que trabajó en la fundidora. Sí. Este... Y mi esposa me decía, no, hombre, pues... Deja la música y déjala así... No, pero le digo, la música es los fines de semana. Yo entre semana... Si me gusta trabajar, a mí me gusta tener mi taller y me gusta mucho la música. Las dos carreras a la paras de cuenta. Tanto me gusta como la música, como estar metido en el taller fabricando cosas. Ya sea puertas, ya sea muebles. Nace mi primer hijo y tenía en mi casa todo. Oye, la cuna era de ratán. El comedor, la cocina, los candiles. Todo era de ratán porque a mí me gustaba mucho. Hacía muebles y los vendía. Hacía muebles y los vendía. Como una fábrica. Y te iba bien en esa cuestión, Argelio, porque yo sé que... Es difícil vivir de tu propio esfuerzo de trabajo. Pero a ti me viene económicamente en esas épocas de modelería. Sí, porque... Sí, porque la música siempre me dio tiempo para trabajar en mi taller. Cuando ya... Muchos años después entro con grupos un poquito más famosos. Pues eso ya no hubo chance de trabajar en mi taller. ¿Por qué? Porque nos íbamos un jueves en la noche para tocar viernes, sábado y domingo. Y regresabas hasta lunes o martes. Porque teníamos que ir a Chicago, teníamos que ir a Miami. A veces las giras eran a California. Y a veces nos quedábamos allá dos, tres meses. Cuando andaba con, por decir, con Ramón Ayala Jr. Que fue de los primeros grupos más famosillos que entré. Pero bueno, ahorita les platico de Ramón Ayala Jr. Me quedé en el tema, Argelio, cuando estás con la banda esta, los seis, ¿cómo se llama? Sexta Imagen. Sexta Imagen. Ok. Después de ahí, ¿con qué te fuiste, Argelio? Bueno, de ahí haz de cuenta que yo les digo, oye, pues yo necesito chambial, la música. Porque, pues, la lana y... Entonces entro yo con un grupo versátil de acá, de muy acá. Se llamaba el Grupo Europa. Que eran boderos, pero eran más finitos. Tocábamos en Valle Alto, tocábamos en Casino Monterrey. Así en muchos lugares acá, muy finolis, muy finos. Y ahí yo duré cinco años trabajando muy bien, ganando bien. Y siempre también a la par de la música, a la par mi taller. Siempre fabricando, siempre, porque sí, porque la música, pues lo trabajabas viernes, sábado o domingo. Y el taller, pues era lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces, sí. ¿Y la semana? Sí, me daba tiempo. Qué chulada. Ok, entonces te enamoraste del bass. ¿Qué bass tenías al principio cuando tú comenzabas en el bajo? Híjole, el primer bajo que tuve fue un Ken, un Ken, así era la marca. Pero era un arco, haz de cuenta que, digo un arco porque... Estaba pandeado. Porque estaba pandeado. Ah, caray. Y no se podía acostar el alma con la llave. Pues era un bajo muy antiguo y aparte no le sabía yo a moverle. Pero con tan buena suerte que dije, bueno, voy a ahorrar y me compré un Fender Sotten. Un Fender Precision. Dije, no hombre, de aquí soy. Y un bass man. Un bass man era un aparato Fender que tenía dos bocinas de 15 y el cerebro. Que no se oía muy fuerte, pero era bass man, Fender. Entonces ya traía el Fender, el Fender Sotten y el bass man. Dije, hombre, con madre. Toda la presencia. Y pesaba el bass man, pesaba. Sí, sí. Estaba pesadito. Sí, estaba pesado, pero no traía mucha potencia. ¿Dónde voy yo a un baile de Ramón Ayala en la expo? Y desde que voy entrando, fíjate, desde la carretera. Desde que voy entrando a la expo, oigo que ya está tocando Ramón Ayala en, pues, donde tocan ahí en la expo. Y oigo el bass bien macizo. Y yo sabía que Ramón Ayala también traía un bass man. Claro. Y dije, cabrón, pues, el mío no se oye tan fuerte. ¿Cuál es el truco? Pues, qué, qué. Total, voy caminando y le digo a mis amigos. Eh, güey, caminale. ¿Por qué empezó Ramón? Ramón tocando a la par del piso, porque antes no se usaban escenarios, ni luces, ni plataformas, ni una chingada. O sea, nada, nada. Era el RAS. Era el RAS. Así como los Beatles que salen con su batería así bien chiquita y su aparatito. Así estaba Ramón. Pero el bajo lo oía yo bien macizo. Dije, ah, cabrón. Era el Barragas. Era el Barragas. Pero veo que, veo un aparato negro que era un acústic. Acústic. Acústic ya de transistores, que el cerebro era no muy grande, pero ese acústic traía cuatro bocinas de 15. Era como un refrigerador. Vámonos. Traía dos bocinas de 15 así y luego traía una así y otra así. Estaba muy loco la simetría del cajón. Ah, bonito. Sí. Y aparte, se oía el madrazo. Dice yo, ah, cabrón, yo quiero ese aparato. No, hombre. Para pronto lo vendí el basement, lo vendí y me compré un acústic. No, hombre. Ya traía yo mi acústic. Entonces, casi la mayoría de mi carrera siempre he traído equipo bueno. A la vanguardia. A la vanguardia, sí. Porque te enamoras tú de cómo suena algo. Y dices tú, ay, güey, pues yo quiero ser. Y yo oía el Barragas. El Barragas, inclusive así, me ya medio pedo. Pero nunca lo vi que se saliera del tiempo. O sea, siempre tocando con madre. Dices tú, idolazo el Barragas. De respeto. Entonces, tocaban directo, o sea, sin sonido externo. O sea, con el puro combo. Sí, no microfoneaban nada. La batería, haz de cuenta que el güero, el güero vien chavillo. ¿Qué onda, güero? Pues, primo, hermano. ¿Qué ha habido, primo? La chingada. Pero así, haz de cuenta, como tocando en la expo, dices tú. Ahorita le metes un chingo de equipo a la expo. Y medio se oyen. Así es. Después te platico lo que pasó. Cuando a Pesado se les cayó todo el equipo. Encima. Encima. Ay, Dios. Que tocó el poder. Tocamos el poder y tocó Pesado. Pero bueno, esto ya es más delante. Veo yo a Ramón. ¿Qué ha habido, primo? A toda madre. A toda madre el primo. Porque siempre fue a toda madre. Nada de vicios. El Ramón, el primo. El güero, pues, olvídate también. Primo, siempre me saludaba. Ah, está así. Chinga tu madre. Siempre saludaba, pero a putazo así. De que chinga. Pero no, hombre. En gloria está el güero. Unos tipazos. Un tipazo. Y saludables. Y deja tú. Nacieron con una estrella increíble, güey. Esos cabrones. Pinche Fidencio. Y digo pinche Fidencio porque son mis primos. Ramón y José Luis. Con una estrella que no te la acabas, cabrón. No te la acabas. Yo no entiendo cómo pueden salir personas con tanto ángel para la música. Con un talento. Son grandes, grandes, grandes. Por el lado que la veas. El Fidencio chingado. Y todos con un carácter así con madre. ¿Qué ha habido, primo? Y la chica. El güero. ¿Qué ha habido? Bien raza que son. Bien raza, bien raza. Descansa el güerito. El güerito, sí. Y bueno, ya la generación de los Ayala ya estuvo media. Bueno, el güerito es muy bueno. El güerito sí es muy buen baterista, olvídate. El junior. El junior, sí. Y el junior de Ramón, o sea, Ramoncito junior. Salud cantante. Es buena persona. Salud cantante de Ramoncillo. Sí. Pero también, güerito, esa es otra época de... Que al rato voy a contar. Haz de cuenta que... Vamos de poquito en poquito. Vamos de poquito en poquito. Vamos, este... Veo yo a Ramón y le digo, chinga, tocan con madre. ¿Cómo podías llenar con dos columnas? Porque antes eran... Yo veía a Ramón con dos columnas chur por lado. En la expo. Y se oía con madre. ¿Y cómo es posible ahorita que si le metes un putazo de equipo? Ah, pues se oye. Sí, más o menos. O sea, como... Sin ni una luz. Ramón sin ni una luz. Es que Ramón siempre ha tenido... Siempre tuvo poco equipo Ramón. Pero Ramón siempre se oyó con madre. Siempre bien plantado el bass. Sobre todo el güero. Pues Ramón no se diga. Y todos los cantantes que ha tenido Ramón. Todos bien macizos. Tiene el cien. Robles, cobranado. Tiene el cien. Robles. Todos los Robles también muy buenos. Esos cabrones también. Nacieron con una estrella. Una estrella muy cabrón. Todos los Robles están bien cabrones también para tocar. Toda la familia. Nomás hay uno que está medio piratón, pero... No quiero decir el nombre. Medio piratón. Pero bueno. Está bueno lo que le digo. Bueno, entonces después de esta agrupación, ¿con quién seguiste? Ok. ¿Dónde conozco yo a un grupo que se llama Okiroki? Okiroki. Okiroki, que era... La cumbia con ópera. La cumbia con ópera, sí. Que era... Éramos compañeros... Tanto Paco como Alma. Éramos compañeros en el grupo Europa. Que yo ahí duré como cinco años. Y se salieron ellos del grupo Europa. Y siempre me decían. Vente para acá, güey. Vente para acá. No, hombre. Pues aquí ando bien. Vente para acá. Total, ya cuando por Angas o Mangas me salgo yo del grupo Europa, entro con Okiroki. Pues ahí ya quisieron... Ellos manejaban las bodas. Manejaban eventos. Eventos privados. Pero también se metieron a la onda grupera, que es cuando graban la cumbia con ópera, que a mí no me tocó grabarla. Yo entré mucho después de ellos, de que se grabó ese disco. Hablan con MSM. Así es, MSM. Entro yo con Okiroki. Y andábamos jalando en bailes. Muy bien. Y andábamos promocionando. Y andábamos jalando en bodas. ¿Dónde se lanza Ramoncito Ayala como cantante? Ramoncito Ayala Jr. Ramón Ayala Jr. Ya había grabado un disco, ¿no? Porque por ahí supe que hubo una audición de varios músicos. El primer bajista, creo que fue los del grupo La Rosa. Sí. El primer disco de Ramón Ayala Jr. Lo graban... Pues el papá. Lo graban los bravos. Los bravos del norte. Fidencio. Todos, la bala, todos, todos. Y fue un madrazo. Fue un madrazo. Entonces ya dice Ramoncito, pues... Pues yo ya quiero mi grupo. Y empieza a audicionar. Y es donde conoce a Chabelo y todos los hermanos de Chabelo. De grupo La Rosa. Que eran... Nomás el bajista no era hermano. Pero la batería, tumbas y bajos estos sí eran hermanos y Chabelo, sí. Pero el bajista no era hermano. Pero bueno, así... Ven al grupo de Chabelo. Que Chabelo, pues haz de cuenta que le superpone casa a Ramón Ayala. La misma, haz de cuenta, sí. Y dijo, no, pues este grupo suena bien. Dice Ramoncito, Ramoncillo. Dijo, no, este grupo suena muy bien. Entonces entra La Rosa a trabajar con... Como grupo de Ramón. Ayala Jr. Donde Ramoncito empieza a decir, pues sí, el grupo está muy bien, pero... Pues están bien feos todos. Y pinche Ramón siempre es bien elitista, bien así, bien... Muy especial. Sí, 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 sí. Por imagen. Sí, por imagen. Dijo, no, pues es que chinga, entonces haz de cuenta que empezó... Empezó a despepitar el grupo. ¿Sabes qué? No, el bajista está... Entonces haz de cuenta que empieza a buscar músicos, pero poco a poco. Saca al bajista y alguien le dijo, oye, pues tu primo Argelio toca. Yo andaba con Okiroquito. Dijo, a ver, y total, a ver, vente primo, vamos a tocar. Y dijo, no, no, pues con madre. Yo, aunque andaba con grupos versátiles, yo crecí con la música norteña. Porque Ramón Ayala, cuando grababa los discos de Los Relámpagos, decía, tía Carolina, que era mi madre, tío Enrique, aquí está el disco nuevo que grabamos. De Los Relámpagos. Entonces haz de cuenta que lo veíamos todo el año, todo el año lo veía. Entonces a mí ya haz de cuenta que, ah, cabrón. Entonces no andaba yo muy retirado de la onda norteña. Digo, yo tocaba música de Luis Miguel y cosas así en Okiroqui. Pues cosas que son en las bodas. En las bodas, pues tienes que tocar de todo. Pero siempre crecí con la música de Ramón Ayala. Entonces me hace una pequeña audición ahí y dijo, no, está con madre. No, pues salta el bajista. ¿Cambio? Sí, cambio. Dijo, no, pues el bajista está bien feo, pero mi primo sí está bonito. Y ahí como bonito, pues bueno, ahí entramos ahí con Ramón Ayala. Y luego, pues ve al del bajocesto así y dice, chingada madre. Pues para afuera, en eso le dicen, oye, pues hay un huerco que se llama Carlitos, Charlie. Charlie Torrente. Pues vamos a hacerle una audición. Pues ahí va, ahí viene el pinche Carlitos ahí. Que en ese entonces pues estaba bien puñetín el pinche Carlitos. Estaba muy jovencito, pero estaba bien puñetín. Lo bueno es que ahorita en la actualidad ya se le quitó lo jovencito. Un saludo para Carlos. Se va a enojar, cabrón, pero ya sabes, compadre, que es broma. Pero bueno, sí, pues broma, broma y chingada. Total, haz de cuenta que ahí viene el pinche Carlitos. Cuando era buena onda. No, no, todavía es buena onda. Ya es político, mi compadre, ya es político. Sí, 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 ya es político. Además todavía más buena onda todavía. En ese entonces, bueno, era buena onda. Entra Carlitos Torrente al grupo y pues sí, tenía mucho carisma. Todavía lo sigue teniendo el Carlitos. Tenía mucho carisma también y ahí nos hacía reír y era bien payasillo. Entonces pues andábamos, el grupo andábamos de gira y andábamos Chabelo y yo. Siempre, compadre, pues ahora, ¿de qué se le antoja? ¿Qué, compadre? ¿Comer y la chinga? No, hombre, pues vamos a buscar, andábamos en Guanajuato, pues vamos a buscar un mercado que es donde se come con madre. Sí, pues yo, está bien, vamos. Y ahí andaba el Carlitos también ahí. Y decía Ramón Junior, ¿pa' qué chingados van a los mercados? Aquí en el hotel, porque siempre le gustó la buena comida a Ramón. Claro que sí. Buenos lugares, buenos hoteles. Dijo, aquí coman. Dijo, no, en los mercados se come con madre, cállate. Y bien barato. Total, siempre Chabelo y yo andábamos juntos ahí. Total, este... Ve al baterista y dice, chingada madre. El baterista, pues no, no, hay que meter otro baterista. Entonces se trae un gringo del otro lado, que se llamaba Joe Mascorro. Es de los relámpagos, su papá estuvo con relámpagos en el bajo. Sí, creo que es el papá de él anduvo, no sé si baterista o... Base, base. Ok, base. Porque andaba Luis Bernal en la batería, del conjunto Bernal. Sí, 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 ok. Entonces entra el Joe Mascorro, delgadito, bonito el vato. La barba así partida y la chingada, la greña hasta acá. Y era rockero. Todavía. O sea, era rockero. Sí. No tocaba ni madre en lo norteño. Pero dijo, bueno, muy apenas hablaba español. Y decía, no, pues yo más o menos. Yo soy rockero y la chica, pues sí se ve de a madre. Entonces se hace la fusión del grupo con un baterista rockero. Yo, que no era 100% norteño, porque, bueno, yo tocaba de todos, pero bueno, como quiera. El grupo dice, es que no me gusta que suene tan norteño como cuando La Rosa. Eso es a mi forma de pensar. Sí. Le digo, porque sí, el grupo La Rosa, pues bien norteñote con madre. Bien acoplados. Sí, bien acopladitos y todo. Pero dice, no, es que yo no quiero que suene tan norteño. Yo quiero que suene más fresco, más como rockero. Le digo, ah, cabrón, ¿cómo que rockero? Sí, sí, rockero. Total, entra este güey a la batería y, pues sí. Cambió todo el rollo. Cambió todo el pedo. Y yo le decía, más corro, tócale así. No, date cuenta que... Chinga tu mano más. Y luego tocábamos la de... La de... La de... De Ramón Ayala. Sí, sí. Siempre una flor... Flor sin retoño. Flor sin retoño. La tocábamos y tú sabes que el contra de esa rola va... Se suelas. Toda la pinche rola va... Y este pendejo se cansaba. Taperro, ese ritmo, taperro. Sí, se cansaba de... Decía tan... Toda la pinche rola así. Y decía... Y empezaba a decir maldiciones en inglés. Y la chinga. Nunca hablaba español el vato. Nunca hablaba español. Cuando decía maldiciones, las decía en inglés. Y yo decía, ok. All right. All right, all right. Pero... Y luego se le acalambraba las patas porque, pues, era... O sea, era muy delicadito y la chinga. Pero bueno, era buena onda. O sea, el más corro. Oye, pero tú no veías a Chabelo, a tu compadre, pues, un poquito desanimado de que... Sí. Poco a poco le quitan a sus hermanos. Sí, sí, sí. Para Chabelo fue muy frustrante porque... Pues, ellos siempre han sido muy unidos. Siempre han sido muy buenos hermanos entre todos. Inclusive el chofer. El chofer era también hermano mayor que Chabelo. Era también el chofer del autobús. Y siempre han sido muy unidos. Entonces, sí le dolió mucho que poco a poco, pues... Pero es que Ramón... Ramón siempre fue un desmadre. Fue un desmadre y decía, no, yo quiero así y así. Y bueno, pues... Pero sí, se fue despepitando la mazorca de elementos y ya nos metieron a puros bonitos. A pura imagen. Sí, para la imagen. Órale. Y así fue el comienzo del grupo de Ramón Ayala. Sí, ahí ya manejaba yo lo grupero con Ramón... Ramón Junior. Ya me metí de lleno a lo norteño grupero. Porque antes tocaba yo Luis Miguel y... Pues tocábamos de todo en las bodas. Sí, la banda... La banda de rock también era muy buena banda. Sí, era muy buena banda. Tocábamos de Manuel, que es la chica de Humo y pues... De Luis Miguel acá. Muy buena, muy buena. Entonces todo eso me dio a mí la enseñanza de tocar lo no norteño. Tocar de Luis Miguel, tocar de Manuel, cosas así. Ya cuando entro con Ramón, traigo todas esas enseñanzas. Y dentro de la música norteña, que estoy tocando yo con Ramón Junior, pues le meto ondas de Luis Miguel y le meto ondas de Manuel acá. Entonces toda la raza, ¡ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Y cómo lo hiciste ahí, güey? Y le digo, no, pues es que es así. Yo ya traía la escuela de otro tipo de música. De baladistas. De baladistas acá. Con pinches bajotes de Luis Miguel acá. Y también traía yo la onda de cambiar de bajo, cambiar de bajo. Porque antes todo el mundo traía de cuatro. Claro. Entonces yo fui el primer bajista en Monterrey de la onda grupera en traer un bajo de cinco cuerdas. Vámonos, ¿qué marca era el bajo? Era una Yamaha, un TR Yamaha. Pero la cuerda gorda, que era la que estaba extra, se oía... Muy desbalanceado. Se oía, se oía diferente a un bajo de cuatro cuerdas. Ok. La gorda, pues se oía más ponchadota, más así. Se oye muy diferente la cuerda quinta. Uh-huh. De un cinco a un cuatro, ¿me entiendes? Bastantito diferencia. Sí. Más grave. Así es. Entonces, yo fui el primero en Monterrey, en la onda grupera, de usar un bajo de cinco cuerdas. Y si leíaste luego, luego, o sea, de usar la quinta, o sea, de, ¿sabes qué? Sí. Al aire. Sí, de repente batallaba un poco porque, pues, tú te ubicas. Sí. Y si te ponen una cuerda arriba, dices tú, pero, pues, practicando, practicando. Y aparte, el sonido les gustaba mucho, de que se oía el bajote de la quinta cuerda con madre. El ponche. Entonces, el grupo de Ramón, sí, yo, la batería, rockera, la acordeón, bien de Ramón Ayala, o vaya, de Chabelo, pero igual que Ramón Ayala, muy, muy, muy bien definida. El bajo cesto de Charly Torrente. Muy fino. Muy finito, muy fresco. Sí. Porque, pues, siempre ha tocado muy bien el Charly. Y mi bass con cinco cuerdas, entonces ya el grupo se oía, ah, cabrón, se oía otro pedo. Se oía una mezcla diferente. Sí, una mezcla diferente, no 100% norteño. Y ya metiendo yo la quinta cuerda, entonces, ah, cabrón, se oía muy especial el grupo. Y así fuimos a los, a Acapulco, a Acapulco, los Acapulco Fest. Fuimos varios Acapulcos. Nos quedábamos toda la semana ya para tocar una hora. El Acapulco Fest, das de cuenta que una semana, en una, en, era como una semana en Acapulco, pero los lunes tocaban, no sé, Los Ángeles Negros con Bronco. Y luego el martes era la sonora dinamita con otro grupazo, los socios del ritmo. Y así, así, haz de cuenta, toda, toda una semana. Pero nosotros nos quedábamos ahí toda la pinche semana. Como un festival. Sí, sí era el festival. Y agarraban toda la semana para ustedes. Sí, sí. Sí, pues, con más, más pedotas que, que agarraba Ramón. A mí en lo personal no me gusta tomar. Este, yo siempre muy, muy deportista. Porque a la par de mi taller y a la par de la música, la otra pasión mía era subir el Cerro de la Silla. ¿Todavía lo subes, Argelio? Todavía lo subo. ¿La antena? Hasta la antena. Vámonos. En mi época de oro, en mi juventud, la primera vez que fui al Cerro de la Silla, a mí me encantó. Entonces, cuando a mí me enamora algo, me meto de lleno. Entonces, dije, chinga, yo quiero subir el Cerro de la Silla, pero lo quiero subir corriendo. O trotando, más bien. Porque, pues, corriendo, pues, pinche loco. Pero sí, trotando es un paso suavecito, pero no es lo mismo que caminar, que trotar. Entonces, cada vez que iba yo al Cerro, me quedaba en un cierto lugar y al día siguiente caminaba 50 metros o caminaba 100 metros de donde me había quedado el día anterior. Bueno, así me llevó un año, pero llegué hasta la antena trotando sin parar. Agarraste condición. Sí, agarré un chingo de condición. Y todos los días el Cerro, todos los días, porque yo vivía de soltero, vivía ahí en la central de Abastos, en una pequeña colonia que se llama Los Auses. Entonces, nomás cruzaba la central de autobuses, perdón, la central de Abastos, y ya llegaba al Cerro y ahí, órale, cada rato iba al Cerro. Entonces, me encantaba, eso es a la par de la música, a la par del taller. Entonces, me encantaba subir el Cerro. Muy deportista también, siempre. Muy saludable. Muy saludable. Eso es bueno, porque muchos músicos tenemos el mal hábito, de las fiestas, de las desveladas. Veo mucho músico enfermo, con diabetes, que alta presión, que por la desvelada, y que enviciados. Qué bueno que tú, Ángelio, que tú estuviste en las grandes ligas y no agarraste ningún mal vicio, por así decirlo. Te mantuviste en tu línea. Mira, mi padre nos enseñó, mi papá odiaba las cantinas, odiaba los tuburios, porque mi abuelo era bien con galero, era pedote, era... Pero bueno, en compañía de mi abuela... Mira, mi abuelo le decía a mi abuela, el papá de mi papá, le decía, ahorita vengo, voy al pozo. No, el pozo es ahí donde está Soriana Guadalupe, así para abajo. Ahí había un chingo de viejas, de esas desafinadas. Desafinadas de mala nota. Y decía mi abuelo, pues ahorita vengo, vieja, voy al pozo. Y decía, no seas malo, tráeme unas enchiladas cuando regreses. Le decía a mi abuela. Pero pues ya sabía que iba con las... Cariñosas. Con las cariñosas. Y mi abuela muy... Muy tranquila. Decía, pues tráeme unas enchiladas, ya que vas allá con las putas, pues tráeme unas enchiladas, hombre, chingado. Entonces podían ir por el pozo, ahí por Soriana Guadalupe, abajito. Sí, ahí donde está Soriana Guadalupe, pues haz de cuenta que está la caída a Morones y todo eso era el pozo. Era la zona de tolerancia. Y mi abuelo, pues ahí, ahí haz de cuenta. Entonces mi papá decía, chingado, güey. Chingado. Llegaba en la madrugada mi abuelo todo pedote y la chingada. Y mi papá odiaba las pinches cantinas. Y eso nos transmitió a nosotros. El hecho de no andar en cantinas, el hecho de no tomar, el hecho de no fumar. Pues decía, no, 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 eso es malo. El fumar, el tomar y andar en cantinas y andar con viejas así, pues es mala onda. Entonces de alguna forma nos transmitió todo esa negatividad hacia las cantinas. Por eso te digo que a mí no me gustaban, no me gustan. De hecho, no fumo, no tomo y siempre muy deportista. Yo creo que hasta eso me ha ayudado hasta ahora en mi vejez. Yo ahorita tengo 64 años y ahorita ando jalando ininterrumpidamente semana tras semana y si hay que cargar equipo se carga y yo le entro a la talacha. Digo, he andado en grupos grandes y he andado en miles de grupos pequeños donde hay que cargar las bocinas. Pues órale, a mí me encanta el trabajo duro porque siempre también el trabajo de la herrería, el trabajo de los muebles, el trabajo de los estuches, que yo estoy trabajando toda la semana, eso también. Yo necesito estar en buena forma para trabajar en la herrería. Así es, te lleva a condición física y debes estar al 100%. Así es. Oye, Argelio, con Ramón grabaste discos. Sí, grabamos varios, varios discos. Creo que fueron, creo que dos o tres después del primero. Pero desgraciadamente Ramón pues se le empezaron a subir un poquito los humos y ya no... Ramón es muy bueno pero no salió con la misma sangre de Ramón, de su padre. ¿Sí? En el sentido de que si tú... Si Ramón dice, no hombre, ese equipo está bien. O Ramón, Ramón Grande. O sea, mi primo dice, no hombre, ese equipo está bien. O ese hotel está bien. Y Ramón sí yo, no, Ramón. No, ese equipo no vale madre. O sea, siempre hay mucha diferencia. Muy selectivo. Sí, muy selectivo. O ese hotel está muy jodido. Vamos a agarrar un hotel mejor. Siempre, por lo bueno, entonces siempre fue más especialito. Ramón. Entonces, este... Pues de repente decía, no, hoy, este fin de semana no vamos a tocar. Ah, cabrón, ¿cómo? Si estamos... El viernes estamos en Saltillo, en un masivo, con Tigres del Norte. Vamos a estar el sábado en la Expo, con la Mafia. Y vamos a estar el domingo en el portal allá en Reynosa, con... otros grupos muy importantes. ¿Cómo? No, es que no traigo ganas de jalar. Y nosotros así, chingato, madre, cabrón. Así. Decía, no, es que no traigo ganas de jalar y voy a cancelar. Y nosotros, chingato. Y así empezó con esas cosillas y... ¿Será que es la falta de hambre de en realidad pegar, de en realidad ser grande? Sí, es lo que... Como él dice, dice, no, pues es que a mí nunca, nunca tuve hambre. Nunca tuve hambre. A mí mi papá me da todo, nos mantuvo desde un principio muy bien económicamente y hasta la fecha. yo no tengo por qué pasar las cosas que pasa a mi papá en el sentido de que a veces le dan un hotel de no muy buena categoría o comer o un equipo así medio... medio... medio poquitero el equipo, ¿no? Yo quiero un equipo bueno, quiero chingón, quiero un hotel chingón. Siempre con esa onda, entonces poco a poco fue mermando las actuaciones de Ramón. Se fueron cayendo un poco. ¿Por qué? Pues porque le exigía a los empresarios... Pero a mí no me pongas en ese pinche hotel, yo quiero un camino real, un pedo, o una quinta allá en Estados Unidos que son hoteles de alta... de alta gama. Oye, Argelio, te tocó ver a ti la época más fuerte de Ramón Ayala Jr., siendo el que encabezaba los bailes, el que tenía mucha promoción. ¿Te tocó todo eso a ti? Sí, sí, sí. De hecho, nos abría los bailes intocable. Fíjate. El grupo intocable. Intocable. Que le comentaba a Charlie que fue el grupo que era el planeado, que estaba planeado que fuera el grupo que iba a acompañar a Ramón. Sí, sí. Estaba planeado, pero... Pero... Pues Ricky dijo, no, no, pues... Tú sabes que los texanos son medios especialones, así, en ese sentido. Dijo, no, no, ni madre, yo mi grupo. Y bueno, nos abría una o dos bailes y nos abrió el baile intocable. Y otro grupo que también nos abría a Ramón Ayala Jr. era Padilla, Ábrego. Ah, el grupo Taurus. El grupo Taurus, porque todavía no existía la figura. La Kirri. La Kirri, sí. Este, nos abría también y dices tú, ah, el Padilla, digo, muy talentoso también. El Kirri, pues, no se diga. Entonces, este, le abrían... Ya hubo un momento en que, pues, intocable, pum, se fue para arriba y luego ya Taurus se hizo la firma en cierta forma y luego límite y cosas así y pum, subieron hasta el cielo. Pero sí, en los principios de Ramón Ayala sí nos abrían los bailes ellos. Y era el primer Junior que estaba pegando, digamos, de la banda glopera, Ramón Ayala Jr. Sí, era el primer Junior, porque todavía Bobby Pulido todavía no... Todavía no pegaba. Este, y luego ya después ya sacó su disco el Bobby también y pues ya era otro Junior, pero más tejanón. Este, pero sí tuvo mucho éxito Ramón Ayala Jr. con su primer disco, el segundo nos tardamos como un buen para grabarlo. Ramón Ayala, padre, es muy práctico para grabar. El viejón, el primo, dice, muchachos, para grabar vamos a darle, pero vamos a tratar de que quede la batería y el bass en la primera. En la primera o la segunda vuelta que quede. Entonces, ¿tás de cuenta que empezábamos a grabar? A ver, no, la batería está bien y el bass a lo mejor tiene un pequeño tallito ya parchado y lo que quieras y bueno, la base ya está y luego le meten el acordeón y luego meten el bajo sexto y así tumbas y luego la voz nos íbamos rápido, 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 pero Ramón Jr. decía, no, a ver, a ver, espérame papá, yo quiero que la batería sea así y la repetíamos otra vez y la repetíamos otra vez y decía, no, y decía Ramón, Ramón padre decía, no repitan tanto las cosas porque se les va el feeling, el sentimiento, el estar repitiendo, por querer mejorar, se le acaba la frescura, dice, nosotros hemos tenido muchos éxitos, pero porque se graban así de que a verdad, casi siempre en la primera o en la segunda vuelta quedaban las bases y no es lo mismo estar repitiendo, 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 porque se va desvirtuando, ya no tiene la misma, le hacen ganas ya, exactamente, otra vez, otra vez, se va perdiendo la frescura, entonces sí nos decía Ramón, no me graben en la primera o en la segunda, así es, fíjate que buen consejo les estaba dando Ramón, y pues olvídate, ahorita Ramón, ahorita Ramón no sé cuántos discos tenga, pero yo creo anda como 130 discos, dices tú, y siempre grababa temazos en cada disco, sí, 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 tiene un, una visión para los, para los canciones, que decía Roberto Pulido, decía, mi compadre Ramón, puede grabar un pedo y pega chingado, Roberto Pulido, sí, el primo Roberto Pulido, qué chulada, oye, entonces este, Ramoncillo se quedó y otros grupos despegaron, me dijiste, el límite empezó a pegar, los pues, Intocable, Intocable, de ser abridor, a terminar siendo el revés, en algún, en algún punto sí llegó a ser así, de que Intocable era más fuerte que Ramón, sí, 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 este, empezó a despegar, Intocable también es de los grupos que nacieron y pum, nacieron, no se tardaron nada en ser famosos, o sea, hasta la fecha, hasta la fecha son increíblemente talentosos, y la firma, la firma no se diga también, muy talentosos, que son muy buenos músicos, todos, el Padilla, olvídate, y el grupo del Quirri, pues hizo límite también, madrazo, olvídate. Grupos de mucha visión, de mucha, de muy buena trayectoria musical. Sí, cómo no, y muy buenos músicos, y pensados para la gente. Así es. Bueno, después de Ramoncillo, ¿cómo surge, pues digamos, que tú te sales de Ramón? ¿Cómo está la onda ahí? Bueno, con Ramón, este, pues sí empezaban ahí problemillas, de que, pues voy a cancelar, y la chingada, y que esto, y que lo otro, y le digo, ¿sabes qué Ramón? ¿Va a haber trabajo, este, este mes? No, pues sí, uno allá, por Guanajuato, pero pues uno, o dos, así. ¿Sabes qué Ramón? Ahí nos vemos. Y entro, yo con el poder. Ya se había salido Chabelo también, ¿verdad? Sí, para esto Chabelo, en una, en una tocada, no se pusieron de acuerdo, la rola que iban, que iban a... La tengo miedo. Sí, algo, no se pusieron de acuerdo bien, o a lo mejor Chabelo entendió otra, que porque Ramón era bien estricto arriba del escenario, Ramón, tú la cagabas y, y te iba contigo y te, te pedorrea. Tócale bien cabrón, tócale bien primo, cabrón. Y yo decía, yo no volteaba y decía, chinga tu madre cabrón, y me cagaba para adentro, pero pues bueno, estábamos tocando. Entonces con Chabelo, en una de esas, Ramón dice una rola, y Chabelo entendió otra, y entra, entramos, y dice, a ver, 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 en pleno baile, en pleno baile, dice, yo no te dije esa rola, y los dos ahí discutiendo, y yo, yo así. En pleno escenario. En pleno escenario, yo no te dije que esa rola, yo te dije que la otra, no Ramón, tú me dijiste que esa, bueno, al menos así lo entendí, la chinga. No, no, pues total, bueno, pues cual quieres, pues esta, bueno, pues ahora, total, ya abajo del escenario, dice Chabelo, ¿sabes qué, güey? Ya, ya estuvo bueno, ahí nos vemos, ahí nos vemos, porque sí, ya, este, no, no está bien que, que me regañes arriba del escenario, pero es que Ramón, Ramóncillo, pues se subía, y quería que todo estuviera al pedo, quería que lo siguiéramos como Luis Miguel, cuando Luis Miguel anda, se va para allá, en el escenario, ahí va el pinche bajista también, y el de la guitarra, bueno, acá también, el Ramóncillo caminaba, de primo, sígueme, huéleme los pedos, y lo que tú quieras, y la chingada, y el otro cabrón, este, Charlie Torrente, este, también ahí andábamos, y hacíamos el pasillo, y la chingada, un chingo de, de, de siempre en domingo, que, de, que fuimos al programa de siempre en domingo, ahí va, ahí vamos, hazte cuenta, era su ídolo, de Ramón, Luis Miguel, entonces trataba de, inclusive tocábamos música, de, de, de Luis Miguel, sí, tocábamos música de Luis Miguel, sí, por debajo de la mesa, y cosas así, pero, pero la tocábamos allá en San Luis, con, donde, donde estaba hasta la madre de raza, y todos bailando, y la chingada, y nosotros salíamos con, por debajo de la mesa, la chingada, y todos, eh, pinche Ramón, toca rolas de tu papá, cabrón, que bárbaro, que bárbaro, cabrón, chingada, madre, pues total, bueno, total, Chabelo dijo, no, no, sabes que, ahí nos vemos, y entra otro, este chavo, es como se llama, Angelillo, Ángel Ortiz, entra, Ángel Ortiz, bien, bien, bien nerviosillo también, y, pues bueno, ahí siguió un tiempo, y ya se empieza a caer mucho el trabajo, y le digo, sabes que Ramón, yo, me voy, porque, me, me da una oportunidad, de, y se ahí al lucero, me dice, oye, pues vente conmigo, y la chingada, se acaba de separar de Invasores, se acaba de separar, sí, entonces, se hace cuenta que, para esto le dice, oye, le dice, Isaías, le dice a Salomón Robles, oye, recomiéndame un bajista, bueno, y que sea sano, y que, no hombre, pues ahí está Argelio, ahí está Argelio, total, este, va Isaías, y habla conmigo, pero nunca me oyó tocar, nunca me oyó tocar, ¿me entiendes? Sí. Entonces, oye, no, pues tú ya vas a entrar conmigo, y la chingada, no, pues está bueno, y en eso, llega a mi casa, con el bajo cesto, él, y dice, a ver compadre, vamos a tocar unas rolas, bueno, ahí está bueno, y ya las, tocamos ahí, y se queda el vato así, medio, ah cabrón, como, como diciendo, toca raro, está bueno, total, al día siguiente, ¿qué onda Isaías? Ya, ya voy a entrar a tu grupo, espérame tantito, es que déjame hablar con la raza, y la chingada, déjame hablar con la raza, le digo, no mames, ¿cómo que vas a hablar con la raza? Sí o no, cabrón, ya habíamos quedado, sí, bueno, o sea, no mames, no, no, déjame hablar, le dije, no, dije, no, entonces le habló a Ramón Junior, Ramón, ¿me das trabajo? Sí güey, está bien, ok, entonces me regreso otra vez con Ramón, se llevó el tiro, sí, sí, porque acá, como que no le gustó como toqué, ¿cómo tocabas, Argelio? Así, ¿no tocabas la base como debe ser, o como a qué se debe? No sé, no sé cómo, cómo me sintió él, así de que, ah cabrón, opinando mucha crema de más, sí, sí, a lo mejor sí, yo creo que sí, porque nunca he sido de los que tocan, nomás, o sea, hasta, bueno, hasta ahora ya de viejo, sí, ya más, más tranquilo, sí, pero, nunca he tocado así sencillito, así como, como el clásico Invasores, como el clásico Carlos y José, así, nunca he tenido ese toque, siempre he tenido un toque entre moderno y norteño, una fusión, no 100% norteño, total, bueno, el caso es que me regreso con Ramón, ya anduvimos jalando ahí un rato, y me habla el poder del norte, con el poder del norte, a ellos yo ya los conocía, a los buen rostro, a los buen rostro, desde que eran pioneros, de hecho, no me gustaba la música de ellos, o sea, la oía así media, no me gustaba mucho, los primeros discos de ellos, los primeros discos de ellos, sí, sonaron muy, pero sí, yo sabía pues que les iba bien, y pues, de las broncas con Ramón, y a estar con el poder, dice, bueno, pues órale, entonces entré con, porque para esto, en un Acapulco Fest, me ven ellos, en la tele, y ven, y acaban con Madre, y la chingada, entonces me mandan a hablar, y ya hice la audición, no, no hice audición, nomás entré directamente, entré a trabajar con ellos, ellos todavía, pues ya eran poder del norte, pero ellos, traían un Thornton, en ese Thornton, pues guardaban el escenario, guardaban el audio, que era puro equipo así, pues sogar y cosas así, no, no era muy profesional, traían iluminación, escenario, y audio, en el mismo Thornton, y total, bueno, pues ahí, entré a hablar con ellos, a todo dar, y de repente empiezan, ya cuando ya tenía dos, tres años, empiezan, pues problemitas así, de que, de que se creen mucho, de, impuntualidad, nos citaban a una hora, y llegaban, cinco, seis, siete, ocho horas después, usted tiene que estar aquí, a la una del mediodía, y ellos llegaban a las ocho, dices tú, no mames, pues yo puedo estar, cinco, seis horas en mi casa, descansando, ¿por qué haces eso? ¿para qué? no, pues es que si quieres, si quieres, aquí la raza quiere entrar, hacen cola para entrar aquí, este, entonces si quieres, pero aquí, debes de estar a la hora, que te citamos, y yo así, chingado, bueno, aguantando, aguantando, e inclusive, en Celaya, estábamos tocando, el poder del norte, y yo oía un bajo, que no era el mío, a cabrón, aquí sí, aquí sí lo oía yo, el mío, aquí, en tu amplio, sí, en el monitor, en el monitor, que tenía yo aquí, pero afuera, pero afuera, yo oía otro bajo, dije, ah cabrón, cómo está el pedo, dejo de tocar, y se oía afuera, el bass, el pinche bajo, ah cabrón, entonces volteo yo, levanto las manos así, y volteo yo, con el baterista, que era Martín, le digo, mira güey, sin tocar, y el bass, y dice Martín, qué pedo eh, no sé, qué pedo, qué pasa o qué, no, pues resulta, que le hago yo así, con las luces, allá en la consola, tenían un bajista, allá tocando, estaba tocando, con su bajo ahí, allá en la consola, el mentado de ese, que te dijo, el ingeniero de, el ingeniero del poder, se había tocado el bajo, se había tocado eso, tenía un vato ahí, tenía un vato tocando ahí, a un músico, y yo le decía, a la raza, a la raza que estaba así, porque estaba hasta la madre, el baile, y le decía, era yo, mira güey, y todos, ah cabrón, cómo está el pedo güey, pues si, si oye el bass acá, pero no estás tocando, como qué pedo, es disco, o qué, o qué pedo, no, no, y ya después, ya en el hotel, le decía, no hombre, es que estoy probando un bajista, porque pues, pues eso es bajista, estoy probando raza güey, porque pues tú ya, me caíste gordo, y la chingada güey, le digo güey, le digo yo al ingeniero, del poder, le digo, pues si te caigo mal güey, pues dame mi lana, y nos vemos güey, o sea no hay pedo güey, no quiero estar donde, no me quieren, y decía Arturo, no hombre nada, no pasa nada, está bien así, la chinga de Martín, no, no está bien, entonces siempre, siempre se hace cuenta, que nos metía la pata, siempre nos metía la pata, el ventado de ese, viene un, viene un baile, en la expo, muy importante, encabezando pesado, por un lado, pesado, y del otro lado, el poder, pesado, desde una semana antes, desde dos semanas antes, metieron el escenario, metieron el gran soporte, y faltando, un jueves, miércoles, jueves, antes, el baile iba a ser el sábado, faltando tres o cuatro, tres días, para el, el baile, en la expo, pum, se les viene todo para abajo, saludo, se viene todo para abajo, y estaban tocando ellos, o todavía no, no, estaba apenas armándolo, no, apenas, es que le echaron tantas luces, que el gran soporte, se vino para abajo, se venció un jueves, y el baile era el sábado, y si, es un desmadre ahí, en la expo, si, al lado del domo care, ahí en la, en el asesoramiento, si, ah, que bárbaro, porque estaba, estaba pesado así, encabezando, con chingo de equipo, y la chingada, y estaba el poder, ah, pues el poder, pues con su equipo, muy bueno también, pero no tan exagerado, como pesado, ok, entonces, se viene abajo, el, el gran soporte, y empiezan a recoger todo, y uno, no sé quién le diría, a los buen rostro, no sé si Beto, o Pepe, a lo que yo pude entender, en esa situación, le dijeron, hay de dos sopas, o cancelamos el baile, o tocamos con el equipo del poder, o nos prestas, o nos prestas el equipo, o sea, eran las opciones, o cancelamos, o cancelamos, o usamos, tu equipo, órale, dijo el poder, chingado, así de que, bueno, pues, jalan con el equipo de nosotros, o sea, del poder, sí, pues total, ya quitaron todo el desmadre, de pesado, y la chingada, el día del baile, estaban los dos ingenieros, el del poder, y el de Pesado, que no me acuerdo quién era, la verdad no me acuerdo, entonces, estaba tocando Pesado, y le decía al ingeniero, del Pesado, al poder, güey, súbele, no, porque ese es mi equipo, porque chingado le voy a subir, pero nosotros somos los pesados, güey, nosotros estamos encabezando la expo, todo esto, a lo que yo pude entender, y a las, los, le decía, espérate, güey, pues, tú no vas a sonar más fuerte que yo, tú estás encabezando, pero es mi equipo, entonces, se atén por el mango, sí, sí, se atén por el mango, entonces el ingeniero, chingado, güey, pero así de, así de cabrones eran, total, no, no, el grupo no podía sonar más fuerte que el poder, porque, porque el equipo no era de ellos, y se armó la bronca, y se armó la bronca entre los ingenieros, ay, la chinga, total, gracias a Dios, se terminó el baile, con, en buenos términos, pero sí quedó sentado el hecho de que, no, o sea, si usas mi equipo, no puedes ir arriba, de mí, aunque tú encabezes, es el ego, es el ego, de los grupos, y así nos pasaba, fin de semana, tras fin de semana, íbamos, una gira por San Luis Potosí, y, y no les prestaba el equipo, no prestaba el poder, nunca prestaba equipo, ese era muy raro, que, que, que un grupo usara el, el equipo del poder, llegaban ahí, y decían, decían, oiga, este, pues nos dijo el empresario, que íbamos a usar el equipo de ustedes, ah, sí, ya que horas tocan, no, pues a las nueve, no, pues nos vemos aquí a las nueve, entonces, porque el poder, pues va a entrar como a las doce, algo así, no, pues ahí estaban los grupitos, grupitos que iban a abrir el baile, San Luis Potosí, Aguascalientes, y cosas, así, muchos, muchos pueblitos donde tocábamos, ahí estaban los, ahí estaba el grupito, a las meras nueve, ya con sus cosas, así, y oiga, ya, pues ya, ya es hora, no, no podemos prender el equipo, porque ellos, son órdenes de allá arriba, que no podemos prender el equipo, hasta que no lleguen los buen rostro, vamos, sí, y así, se quedaban, y así, si has de cuenta, si has de cuenta, chingo de fines de semana, que nos pasaron así, entonces, pues se fueron, echando enemigos, así, mucha, mucha raza, pero bueno, mira, hablar, hablar del poder, necesitaríamos unos, unos diez capítulos, así como, así como este, con unas cuatro temporadas, este fuéramos una, entremenso, así como, sí, fue un entremenso, no, lo que sí, lo que sí quiero remarcar, del poder, es que se los agradezco, que me hayan, pedido que trabajara yo con ellos, porque sí, de plano, a mí, mucha gente me reconoció, hasta la fecha, hasta la fecha, me dicen, ah, Argelio, el del poder, sí, sí, y hasta la fecha, gracias a Dios, nunca me ha faltado, trabajo, por esa proyección, por esos cinco años, que estuve yo, en el poder, por esa proyección, que me dio a mí, ante la gente, y de ahí, decían, no, es que, Chébago está con madre, así es, ok, bueno, primero que nada, con el poder del norte, tú entraste con ellos, grabando luego, luego, primer disco, sí, sí, grabé cinco discos, con ellos, con el que comenzaste con ellos, exactamente, cuál, cuál sería, creo que sería ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, sí, fueron, eh, cinco discos, el orden, ahí te los encargo, porque ya no me acuerdo, con ganas de ti, con ganas de ti, este, lo siento, tu primer amor, la cumbita, de qué sirvió, de qué sirvió, prometí olvidarte, oye, cómo late mi corazón, oye, cómo late, emite un slap, sí, ahí, ahí has de cuenta que la raza, decía, a cabrón y ese bajo, güey, porque pues yo traía, yo traía las enseñanzas de, de, de estar tocando música de Luis Miguel, con mis otras bandas, y donde entro yo con Ramón Junior, que ya, entro y salí, y entro yo al poder, entro con un bajo, pues para empezar, de cinco cuerdas, ¿aún no te prestaban el Kino Smith? Bueno, eso fue después, eso fue después, entro yo con el poder, con el cinco cuerdas, y luego me compran un Kino Smith, de seis cuerdas, dice, ah, cabrón, pues si, seis cuerdas, pues si muy apenas, puedo con cuatro chingas, con cinco y luego con seis, pero bueno, entonces empiezo yo a jugar, no a jugar, sino, a, a meterle, meterle adornos, y el ingeniero, que era Mauricio, Mauricio Herrera, creo que sea, un ingeniero muy bueno, de ahí de Diza, me dice, güey, ¿tá con madre eso? Pero yo grababa las bases, así jugando, como diciendo, pero decía, no güey, tá con madre, así lo voy a dejar, entonces él me hacía la balona, de decir este, se va a quedar ese adorno, entonces, en el primer disco, que grabé con el poder, haz de cuenta, que salen un chingo, de mamadillas ahí, de que, y lo es la, y eso le gustó, le gustó mucho a la raza, y le di, un cambio al poder, porque si tú ves, lo que grababa el poder antes, el bajo sencillo, nocteño, pura base, acá un bajo un poquito, en esa época, un poquito ya más complicado, decía la raza, ah cabrón, entonces fue la raza, fue la raza que fue, empezó a notar el bajo acá, ah cabrón, y también cuerdas, que, pues que normalmente, no se usan, digo, como me refiero, que a un cuatro cuerdas, a usar un seis, pues tienes mucho más opciones, y son, son difíciles, y más margen, este, metí ahí adornos, y ah cabrón, o sea, todas, todas, todas estas discos, todas están buenas, todas están buenas, todas, todas me gustan, todas las he escuchado, esto fue en el 98, eh, discos DISA, y, pues todas están buenas, para que me engaño, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo, sí, sí, no quiero lástima, todas están buenas, este, yo creo que, ya para esta época, pues pintaba muy bien, el poder del norte, y el siguiente disco, si no me equivoco, fue en el 99, no, estoy equivocado, aquí no, Piel de Ángel no siguió, ¿verdad? No, Piel de Ángel ya estaba grabado, ya estaba grabado, sería, a ellas, a ellas, sí, fue uno de los, también, también, ahí hubo, cinco, seis, eh, canciones que estuvieron muy bien, creo que metieron, algo de, de la autoría de, de Martín, que Martín, lo que sea, digo, Martín Buenrostro, Martín Buenrostro, es el, es el, pues es el, era el genio, es el genio ahorita, del poder, está bien, Arturo canta y toca, pero él, él compone muy bien y, y pues es el cerebro del, del grupo. Lo que uno recuerda mucho del poder, es, obviamente, ese bajo, de Argelio, sí, pero también la batería de Martín. Sí, la batería muy bien ecualizada, bien maciza, bien maciza, Martín, no toca mucho, pero lo que toca, lo toca bien macizo, bien macizo, sobre todo, te hace mucho, mucho, mucha macicés, sentir, en lugar de que, oye, soy bien perro, o sea, soy bien macizo. Aunado con el bajo mío, y de repente ahí le metía cosillas acá, o sea, Martín bien macizo, y yo acá metiéndole, de repente cosillas así, se hizo buena, buena, buena mancuerna. Buena mancuerna. El siguiente disco, a ella, pues a ella, pero te dije, adiós, me llenaste de amor, la convocionaba bien perra con ustedes, ni que valieras tanto, te iba a platicar, pues, pues que no, luego lo sacó de onda con ese arreglo del bajo. Ok. Al ser un bajo, pues uno dice, pues es la base, pero aquí metiste algo de melodía. Sí, aquí viene esta canción de, de ni que valieras tanto, que esa canción es de Martín Buenrostro. Martín Buenrostro. Este, a mí, al estar oyendo, dije, wey, pues le puedo meter esto, le puedo meter eso. La verdad, no, no batallé mucho, a ver, a ver, a ver qué tal queda esto. Y el ingeniero, Mauricio, este, me dice, no, está con madre, está con madre, así, así se queda, y así se quedó. Oye, pero eso se quedó para la historia, ¿no? Sí. O sea, si no lleva eso en el bajo, no suena bien. No suena, no suena bien. Y quiero que sepas que a mí mucha raza, eh, wey, y no tiene chiste el adorno, nomás, nomás que meto quinta cuerda. Sí. Quinta cuerda, y, no tiene chiste, pero, pero le gustó mucho a la raza la combinación de la rola con ese adorno. E inclusive una señora llegó a mi casa, una vecina, me dice, oiga, usted toca con el poder. Le digo, sí, señora, ¿en qué le puedo servir? Pues es que a mi hijo le gusta mucho esa canción de Ni Que Valieras Tanto, y dice que quiere aprender a tocar el bajo como usted. Le digo, pues tráigalo, yo aquí lo enseño. O sea, de las anécdotas así de relacionadas con esa canción en particular. O sea, motivaste a gente a ser bajista por ese arreglo. Sí, 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 sí. Es que como que era todo, se van de que, ah, no, el acordeón, el acordeón, todos con el acordeonista. Pero al ser, al ver este arreglo, uno se saca de onda, dices tú, oye, pues suena padre el bajo. Mira, lo que pasa es que la, la, la batería de Martín, muy sencilla y bien maciza. La acordeón de Arturo, sencillo también, porque Arturo toca muy sencillo, pero macizo, su voz bien. El bajo cesto de Aguillón, pues también, Aguillón no tocaba mucho, digo, en paz, en paz descanse. pero la voz de Aguillón, ¿cómo resaltaba? Sí, la segunda de Aguillón estaba con madre, pero en cuestiones del bajo cesto, no metía mucho. No metía mucho. Sí. Nomás, si, si la rola llevaba, seis tonos, él decía, no, pues apúntame con tres y, y, pero, pero muy sencillo, entonces yo ahí me desplayaba, porque yo era el que, acabo, le metía, y eso fue lo que, en cierta forma, le cambié al estilo, al poder, a un poco más moderno, un poco más actual. sí, 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 fue parte de eso, ¿no? Ese bajo fue el que cambió todo el rollo. También grabaste el vestido blanco, ¿no? Este disco de, que se llama, imagínate sin ellos. Sí, ese de vestido blanco, hace cuenta que se hizo en un, en una, el video se hizo, se contrató una quinta legendaria, que ahí se hacían películas con el indio Fernández, de hecho, de esa quinta, esa hacienda, en la Ciudad de México, la, el dueño, actualmente, pues es la hija del indio Fernández, porque el indio Fernández, ya había muerto, ya había muerto. Sí. En esa, eh, hacienda, se grabaron muchas películas con, ah, María Félix, y bueno, deciden contratar esa hacienda, deciden contratar un montón de actores, para hacer el video del vestido blanco. Entonces, nos metimos todo el día ahí, eh, grabando, pues primero las escenas de la boda, donde se están casando, y donde avienta el, el ramo, y la chingada, todo el día. Este, muy caro el video, pero. Salió para la historia, ¿no? Salió, salió, salió para la historia. Aparece ese video, de los más, que más la gente recuerda del poder. Sí, sí, sí. Ahora, otro disco del, del poder, fue, el disco en vivo. El que fue, ese fue grabado en la fe. Ese fue grabado en la fe. En la fe. Cuando la fe, se ponía, hasta el chongo de gente, no sé cuántas le cabían en esa época, no sé si siete mil o nueve mil, pero a ver, eran un chingo de gente. Ahí nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a grabar un disco en vivo. Ya, cabrón. No había casi nadie que, que grabara en vivo, ¿no? No. ¿Pesado no había grabado todavía, el en vivo en la expo? Todavía no. Todavía no. Sí había uno que otro, que Paco Barrón y que, pero ponía voces acá. Pero ponía, 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 ponía voces, sí, aplausos y ponía ahí, cinco niños allá. Bueno, no, pero acá tú lo oyes y dices, soy el madrazo. A la hora que empezamos, soy el madrazo de la gente. O sea, era natural, orgánicamente grabado en vivo. En vivo, sí. Ese era un concepto de ustedes que tuvieron. Sí, sí, tal cual. Era una tocada en la fe, pero de ahí sacamos un disco en vivo. A lo que voy, a lo que voy es a esto, lo que quiero mencionar, que si de por sí es un poquito tensionante tocar para tanta gente, en un lugar así como la fe o como la expo, todavía es doble tensión saber que de ahí va a salir un disco. Y sin parcharlo. Y sin parcharlo. Y de hecho, en el disco, si tú lo oyes. Hay errores. Hay errores de Aguillón. Aguillón, creo que se aventó una rola en otro tono. Chava, el que era el tumbista y el que hablaba en el grupo, se cuatrapea y yo también creo que hubo ahí varios, varios errorcillos. El caso es que salió el disco y pinche madrazo también. Muy bueno. Muy bueno. Yo me acuerdo, Argelio, con todo respeto, que ahí te equivocaste en la de el radio. Entras en un tono distinto, en algo así. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, sí, creo que sí hubo ahí un error porque, pues es que era demasiado la, 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 la tensión. De no quererse equivocar. La presión, sí. El saber que de ahí, primero el contacto con la gente y luego, pues el hecho de que de ahí va a salir una canción, un disco, pues sí era muy, muy tensionante. Y hay errores. Hay errores que quedaban para la posteridad. Sí, sí, sí. Oye, pero suena bien chido. Sí, entonces yo le digo, con muchos años después, yo haz de cuenta que andando con raza así tocando y porque está otro grupo tocando ahí, y se ponen nerviosos y le empiezan a cagar. Le digo, mta madre, le digo, te hubieras ido ya a la feo y grabar un disco en vivo, eso sí es, es doble tensión. Es doble tensión. Oye, y cómo, ¿qué te iba a comentar con respecto a esto? Ya estaba planeado que se iba a grabar, te dijeron, este se va a grabar, o sea, este concierto se va a grabar en vivo. Ya sabían todos que se iba a grabar. Sí, 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 se puso una consola en los, en los camerinos, en los camerinos de ahí de la fe, se puso una consola y había otra consola para el audio normal, pero eran, eran, creo que eran dos consolas, y de ahí se sacó el disco de en vivo. Fíjate. Que tú lo oyes y se siente con más. Oye más subido de la batería, ¿no? Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí, porque la batería siempre marcó el repatatón. El, 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 también el del platillazo. Sí, 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 era lo que más se oía, la batería y el acordeón. Sí. Qué buenos tiempos. Buenos tiempos. Ese concierto me imagino que fue pionero en, en ser un grupo en vivo, que sonara en vivo. No, no era tan común ver. No era común. Y ahí, sí, mi, mi respeto es para, para el de sí, que sí hacía, te hacía muy buena chamba, porque sí, lo que sea, era muy, muy, es, es muy, muy buen ingeniero. Muy buen ingeniero, sí, se ilusió muy bien con ese disco. Y de este disco, este, ya, ya no querían grabar más discos aparte de decir en vivo, o ya no? En vivo no, no más ese. No más ese. Ya, ya no se grabó. Ok, perfecto, sí, sí me acuerdo de ese disco. Ya perfilándonos al último disco, ah, pues vino el disco de A Ella también. A Ella. Ese también fue un, un madrazo. Pues un madrazo. Este, pero ese, ese sí se grabó en, en un estudio. Uh-huh. Muy bien, pero ya el, el último, el último disco del, Del Poder. Del Poder, cuando yo estuve, se llamaba, Imagínate Sin Ellos. Uh-huh. Ese fue su último disco juntos, digamos, a Guillón, tú y el, el tumbista, ¿cómo se llama su nombre? Chava. 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 Chava, este, Salvador, le mando un, un saludo al, al Chava, este, aquí, haz de cuenta, que ya los humos, los traían así, muy altos, y, 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 nos tardamos un año, para grabarlo. Un año, estuvo cerrado, el estudio de Diza, con una pancarta, diciendo, aquí está grabando, el poder. Pero, pues tú te imaginas, un año, estar yendo, ahí vi pasar a Liberación, Paco Barrón, todo el, todo el, el elenco de Diza, todo el elenco de Diza, Ángeles Azules, llegaban, grababan y se iban, llegaba a Liberación, grababa. Era rápido. Era rápido, pues en una semana, o dos semanas grababan ellos, y nosotros, un año, un año, un año, y Martín le decía a Arturo, oye, oye Arturo, nos vemos mañana en el estudio, hombre, espérate, es que mañana va a cumplir, años a aquel vato, y va a ver, va a ver acá, y la chingada. Dice, pero es que hay que terminar de grabar, güey. Sí, güey, pero es que, voy a ir al gimnasio, la chingada, porque le gustaba mucho la lucha, y la chingada. Y así, así, oye, bueno, entonces nos vemos pasado mañana, ahí en el, en el, no, pero es que pasado mañana, cumpleaños, el otro, güey, y la chingada, así, así, así de cuenta, un año, hasta que ya los directivos de, de Diza, digo, ya no chinguen, ya graben, terminen de grabarlo, no te podías meter al estudio, al estudio principal, de Diza, que era el, el, el estudio posantiguito, con, con piso de pasta, pero ese estudio, como que tenía, muy buen sonido, mejor, mejor que, que los estudios más modernos, que estaban ahí al lado, ese, ese, ese estudio, haz de cuenta, de Diza, tenía unos paneles acústicos, viejos, llenos de, tierra, así, la chingada, y el piso de, de, de pasta, así, bola, bola, así, pero tenía, muy buen sonido, entonces, los, los grupos, llegaban, y amacizaban, luego, luego ese estudio, porque, porque tenía, muy buen sonido, no sé qué era, si la acústica, o la consola, o la chingada. Pues imagínate, años, años de, de grabar grupos, tuvieron que dar con el clavo, de tanto que grabaron ahí. entonces así lo dejaron, así antigüote, y construyeron más estudios, más, más modernos, pero no sonaban, como el estudio, viejito de, de Diza, de Domingo Chávez. Así es. Qué chulada, pues ahí, ahí también está padre, la de, la de, de ese disco que mencionas, la de, enamórate de alguien, ya fue lo último, que estaban grabando, este, yo noto que ya, a partir de ahí, pues sí cambia el estilo. Sí. Hacen un recorte, pero macizo, de personal, se va Argelio, se va Guillón, y se va el, el tumbista. Nos fuimos los, nos fuimos, los tres, nos fuimos en, igual, así, así como, bueno, cuando entramos, entramos Chava y yo, ya estaba Guillón, pero cuando salimos, salimos los tres. Parejito, aunque Guillón, Aguillón fue de los que inició, pioneros. Sí, sí, Aguillón, Aguillón tenía 20, 25, 30 años, hablando con ellos, desde pioneros. sí, sí, estuvo con ellos, hay fotografías, donde estaba la Guillón, bien joven, con el poder. Sí, inclusive, con el poder anduvo Pepe Lizondo, muchos bajistas, muchos bajistas, muchos músicos, pero la Guillón siempre estuvo constante, sí, de los que más duró, entonces, este recorte, pues lo sacaron los tres y, quieras o no, ustedes hayan hecho ya un estilo, ¿no? Sí. En poco tiempo. Mira, nos empiezan a, nos empiezan a, el viento. Sí, hay mucho aire. Hay mucho aire ahorita. Nos empiezan a presionar. Sí. Porque toda la vida llega, toda la vida, todo el tiempo que estuvimos en el poder, pues llegaba uno y cinco horas después, seis horas, siete horas, llegaban ellos. Toda la vida fue así. Así es. O sea, bien impuntuales. Pero cuando ya la última semana, llegaba, llegábamos nosotros, y ya se habían ido ellos, a cabrón. Nos decían ahí, ahí en Pablo de la Garza, donde estaba la nave, nos decían, ah, chica, ¿y ustedes qué o qué? Ya se fueron los, los muchachos ya se fueron. ¿Cómo que ya se fueron? Si nos citaron a la una. No, ya se fueron desde las once de la mañana. Ah, cabrón. Y sí, ya se habían ido. Con otra raza. Otros músicos. Sí, sí, con otra, con otra raza. Entonces le digo yo a la raza, le digo a Guillón y le digo a Chava, oye, pues hay que conseguir una camioneta, ¿dónde va a ser la tocada? No, pues allá en Zacatecas, un pedo de esos así, Zacatecas, un pueblo. Pues órale, a conseguir una camioneta buena, que llegue hasta allá, y pues para, pues siempre cumpliendo, cumpliendo, no. Llegábamos allá, casi al ras del baile, tocábamos, y ellos se bajaban del escenario, se subían al escenario, y se iban al otro, al otro que iba a ser en Aguascalientes, o no sé. Y nosotros con la manejada y la chingada, oye güey, pues, ¿dónde va a ser la otra tocada? No, pues allá en Aguascalientes, pues órale, pégale para allá. Y ahí íbamos todos desvelados y... Con la manejada. Con la manejada, los tres cabrones. Cada que manejaba un trayecto. Cada, 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 manejábamos un trayecto. Y así pasó el sábado, llegábamos al salón, al lugar donde, donde íbamos a tocar, y tocábamos, y luego ya, ellos se bajaban, se subían al autobús, y se iban a la otra tocada, que era en, no sé, en Guadalajara, un pedo de esos. Y nosotros así de que... O sea, ustedes iban por su cuenta, tocaban, y se iban, pero ya no iban en el autobús, autobús ustedes de ellos. No, ya no. Ya no los incluían. Ellos traían músicos, por si no llegábamos, pues no. Tenían su reemplazo. Tenían su reemplazo. Vámonos, o sea, estaban bajo presión. Bajo presión. Entonces, en el, del sábado, tocamos viernes y sábado, pero ya para el domingo, pues ya nos andábamos matando. Porque, pues desvelados, y manejando, en una de esas se quedó dormido, chavas, eh, wey, despierta, y ya menos nos dábamos de la madre. Ahí fue cuando yo les dije, ¿saben qué? No vale madre esto. Vámonos para la casa. Vámonos para la casa. Nos vamos a matar y, y. Mejor tu vida que arriesgarte manejando. porque andar así no vale madre, wey. Y fue donde, ya el domingo, ya no llegamos. Vámonos para la casa que estamos haciendo aquí. Si ya no nos quieren allá, nos vamos a matar y la chingada. Pues como. Total, pues no llegamos, inmediatamente los del poder. No, pues es que no llegaron a la toca de la esposa. Pues no llegamos, pero pues, fíjate las. Las circunstancias. Las circunstancias. Se les tocó. Entonces ya desde ahí vino, pues las demandas. Las, las, las demandas, las demandas en contra de ellos. Pero bueno, este, pues es, es que era lógico de, de la demanda. Porque si tú trabajas en una compañía cierto tiempo y si esa compañía creció mucho y de repente te desocupan, dices tú, pues espérate, pues dame algo. Un finiquito. Sí, pero ellos, no, nada, nada, mi madre, nada, no. Entonces bueno, pues ahí, ahí, ahí demandamos. Aguillón dijo, no, yo no, no, yo no quiero demandar. A mí que me den lo que sea y ya. Pues ya le dieron lo que sea y, pues le digo, pues sí, pero tú tienes 30 años, nosotros tenemos 5. Si a ti te van a dar 100 pesos por 30 años, a mí me van a dar 15 pesos por 5 años, o sea, ¿me entiendes? El equivalente. El equivalente. Entonces, pues sí, nos enfrascamos en una demanda que a mucha gente no le agradó. Digo, pues a mucha gente, muchos músicos dijeron, ah, pues es que, ¿para qué los demandan? Pues estamos reclamando nomás un derecho que, que, que tenemos, porque, pues como trabajar 5 años y crecer lo que tengas que crecer y nomás te desocupan y ya, chingas o madre. No, espérate, o sea, danos algo. Y bueno, pues se demandó ya con el, mucha gente lo vio, a mí, a mí me bloquearon, me bloquearon con todos los grupos, hubo una oportunidad de entrar con Salomón, después del poder. ¿Estaba Kilo? No sé quién estaba, la verdad, creo que Kilo sí se había salido, hubo un ofrecimiento ahí de Salomón y luego de repente, no, no sé qué, no. Y es que haz de cuenta que, bueno, eso es a lo que yo creo, que alguien le dijo a Salomón, no, pues es que demandaron al poder y cosas así, estos, es como, como que nos vetaron. Como consideración que tú, tú demandas a la empresa que te dio trabajo y quedas quemado por todos lados y no te dan chambo. Exactamente. Es igual en la música. Así en la música, todo mundo, no, pues es que demandó, pues estoy demandando porque me, se requiere. Aunque seas considerado el mejor bajista del mundo, no te van a dar chambo porque demandaste. Exactamente. Te bloquearon. Y más si los grupos son, eran de, de Diza. De la compañía. De la compañía. También con Palomo hubo el ofrecimiento, vente para acá, Y luego de repente, no, no, es que no. Porque el tal alto mando allá de, de Diza, no, no, estos vatos no, están quemados y la chica. Entonces, pues yo tenía que trabajar a huevo. Después del poder, hicimos un grupo de Mario Padilla, Alberto Treviño, Betito Treviño, el que ahorita anda con, con el plan. Chava, el tumbista del poder, yo y un acordeonero de Tampico. Me acuerdo cómo se llama. ¿Se llama el grupo? Ah, con todo. Con todo. Con todo. El original con todo. Porque si estaba, estaban con todo. Sí, sí, ya te cuenta que sonaba el pinche grupo. Pues imagínate, Mario Padilla en la batería, y pues no es por nada, pero pues yo no, no estoy tan pendejo para tocar, se oía con madre el race. Aquí el error fue de que grabamos con, perdón, firmamos un contrato con una compañía disquera que, que era de Tommy Motola. Sí, que es el esposo de Thalía. Bueno, ese Tommy Motola, se, se decía que iba a ser una compañía disquera, creo que Ole Music, y que andaba buscando grupos, de hecho, creo que la, la mafia también, o Palomino, o sea, algo así, firmaron con ellos. Pero estaba en proceso de, de nacer la compañía, todavía no era la compañía, pero ya estaba en planes de, de nacer. Tuvimos el error de, de firmar con ellos y, y se grabó un disco, que nunca salió, nunca nos apoyó la, la disquera, porque nunca nació como disquera. El grupo, le pusimos al grupo con todo, y mi compadre Chava, le dice a, un empresario famoso de aquí, de Monterrey, le dice, oye, ¿cómo se registran los, los nombres? ¿Y eso con quién? Con el peor que te puedes imaginar. ¿Cómo se registran los nombres? Todo eso sin, sin que yo me diera cuenta, ni que nos diera, Chava, te cuenta que, como, la nomatada, la nomatada. Dijo, no, mira, te voy a decir cómo, es más, si quieres, yo lo, yo lo registro, y ya nomás te hablo para ver, a qué nombre va a salir, ahora sí, que el nombre, ¿a nombre de quién? Qué amabilidad, ¿no crees? Sí, dije, todo eso yo sin saber, y, entonces, pues sí, registró el nombre, y fue con Chava, y le dijo, no, ya lo registré, ah, no, pues el nombre va a estar a nombre de Argelio, no, espérame, yo ya lo registré para mí, con mi nombre, y les va a costar 5 mil dólares, el nombre. Ahí está el negociazo. Le digo, Chava, ¿cómo pones al lobo? ¿Cómo pones a un lobo a cuidar a las ovejas? Le digo, no, bueno, mames, güey. ¿Y lo con quién? ¿Y lo con quién? No, pues es que, entonces de ahí, pum, nos quitaron el nombre, nos quitaron el nombre, y luego, pues nunca grabamos, bueno, sí grabamos, pero nunca salió el disco, y nos empezamos, nos empezamos a desesperar, porque pues teníamos que trabajar, y pues ya se desmadró el grupo, con todo. Empecé a trabajar con fara faras, con grupitos, este, así, en boditas, y empezar otra vez. De cero. De cero, de cero, porque pues necesitábamos trabajar, necesitábamos, este, yo empecé a vender mis bajos, y ya nomás me quedé con, me quedé nomás con uno, así, y, a tratar de, de sobrevivir. ¿El Ken Smith, de quién era? Mira, yo tenía un Ken Smith, que era mío, 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 pero de cinco cuerdas. Ok. Sí. Así igual, color madera y todo. Color madera, de cinco cuerdas, antiguón, con madre que estaba el Ken Smith, pero yo en el poder del norte, como yo lo llevaba, y me lo traía, y me decían, no, no te lo lleven, ni te lo traigas, pues para que lo andes cargando, te vamos a comprar, dos Ken Smith, de seis cuerdas, por eso, hubo varias presentaciones, en que yo tenía, un Ken Smith, de seis cuerdas, ahí parado, y luego otro Ken Smith, y yo usando otro Ken Smith. El tuyo. O sea, bajos que costaban cinco mil, seis mil dólares. ¿Era lo más caro en bajos eléctricos, en esa época? Sí. ¿O ya más caros? Había más caros, los foderas son un poco más caros, pero casi están, si uno vale nueve, el fodera vale diez, por decirlo. Oye, Argelio, pero ver un bajo súper costoso, en un grupo norteño, no es tan común, lo máximo que uno nos pida, es ver un Fender, ¿no? Sí. Pero ver un Ken Smith. Sí, pues fue parte de la... Vamos, muy buena plática, y se logró, la plática, pero sin cámara. Entonces, Argelio, pues vamos a continuar con las pláticas. Estabas platicando que te había salido del poder, definitivamente, te saliste con ellos, por motivos personales, y también económicos, y después de ahí, ¿te fuiste con qué grupo, compadre? Bueno, antes, antes de, de salir, antes de pasar a otro grupo, bueno, pues, mi agradecimiento muy especial, para toda la raza, para toda la raza del poder, porque de ahí a mí, me lanzaron en una plataforma, toda la gente se dio cuenta de cómo tocaba, y hasta la fecha, gracias a Dios, nunca me ha faltado el trabajo. O sea, te dio mucha posvalía, este, el poder. Así es, hasta la fecha, hasta la fecha me ven, ah, güey, tú eres Argelio, el del poder, güey, sí, sí, entonces, gracias a Dios, no me ha faltado trabajo, nunca, de un grupo me voy a otro, y de otro, así, así, andado jalando, gracias a Dios, gracias al poder que me dio el empuje ese para arriba, y se los agradezco, porque, pues, sí hubo muchos detalles malos, pero, mi agradecimiento está con ustedes. No, todo fue malo, también está lo bueno, que quiero comentar, y eso también es muy bueno, porque créeme que para toda la vida, te van a ubicar, como el bajista que cambió el estilo del poder, definitivamente, así es, dejaste una huella imborrable. Así es, porque también, el bajista que entró en el lugar mío, Rubén Robles, Rubén Robles, que al igual es un excelente bajista, es muy bueno, no es de la vieja escuela, eso es a mí, a mi forma de pensar, no es de la vieja escuela de los macizos, de los bajistas que tocan macizo, ellos tocan muchos adornitos, y acá, pero no es del punch, del madrazo, de, entonces yo soy, sí, sí, soy de la vieja escuela, ese fue, a lo mejor el error, para mi forma de pensar, a lo mejor fue el error, que cometieron ellos, en meter un bajista, pues no tan ponchador, como, como lo soy yo, este, a lo mejor sí, muy buena imagen, porque está alto y bonito, y la chingada, lo que tú quieras, a lo mejor, está guapo, está guapo, sí, sí, está guapón, saludos a mi compadre Chabelo, este, este, pero, el, pero es otro estilo, el estilo del poder, siempre ha sido muy sencillo, y se requiere el punch, sí, pero bueno, eso ya es, es pasado, es tu punto personal, y tu opinión, sí, es mi punto personal, yo como que ya lo considero muy buen bajista, y se me hace difícil de igualarlo, gracias, pero definitivamente, Argelio, sí tiene un toque especial, bien bonito, oye, gracias, Argelio, entonces, después del poder, con quién te vas, compadre, primero que nada, es complicado para ti, dejar el poder, porque, ya no pudiste conseguir, tan sencillamente, otro grupo, después de ellos, sí, pues primeramente, lo económico, dices tú, ah cabrón, me armó, sí, me armó, este, hicimos el grupo, con todo, que, que, fue un, también un fracaso, porque, porque tuvimos, grabamos, perdón, filmamos, firmamos, un contrato, con una compañía, que nunca nació, nunca nació, se llamaba, Ole Music, el dueño, era Tommy Motola, pero nunca nació, como tal, la compañía, entonces nosotros, nos quedamos empeñados ahí, pues sí, muy firmados, pero pues nunca nos apoyó, la pinche compañía, y luego aparte, nos robaron, el pinche nombre, el, el, no, pero no nos lo robó, este, el grupo, con todo que anda ahorita, no, no, nos lo robó, pues un empresario, que, que ahí nos dio, una mala jugada, y nos chingó el nombre, pero pues bueno, no voy a decir el nombre, pero bueno, este, y ya se deshizo, porque pues todo mundo teníamos que trabajar, todo mundo teníamos que comer, y se deshizo el pinche grupo, después de con todo, entro con, con Úrsula, voy a dejarle la pregunta, con el grupo con todo, ese disco, no, no está en ningún lado, no, lo grabamos, pero nunca salió, nunca se pagó a la, a la, al estudio de grabación, que era el estudio de Manuel Maldonado, ahí lo grabamos, pero pues la compañía, nunca respondió con ese dinero, para pagar al estudio, por eso él, nunca lo soltó, y pues obviamente, nunca, nunca nació, se quedó archivado, sí, se quedó archivado, y era un discazo, porque, sí, sonaba bien macizo, por ahí vi algún video, no, se tocaba en vivo, en algún programa, fuimos a, a, a varios programas, de acá, que antes era el canal 12, eh, algo grupero, no recuerdo el nombre del, del programa, pero sí, era el 12 o algo así, sí, 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 muy poquita información de este grupo, de grupo, sí, pues lo, lo poquito que nosotros podíamos hacer, pues era de ir a la tele, pero pues sin el, el apoyo de la compañía, valió madre. Exactamente, bueno, ahora se sigue Úrsula. Entro con, con, entramos con Úrsula, éramos los músicos de Úrsula, Úrsula, Páez, hermana de Priscila, hija de Tirso Páez, sí, hija, hijas de, de Tirso, y andaba, pues andábamos en gira, todo el grupo de, de Tirso, de, de Priscila, perdón, y, y andábamos los del grupo de Úrsula, entonces, ahí, pero ya, ya, las giras, eran como, después de andar con el Poder del Norte, que era un pinche desmadre, sí, y lo después de andar con Ramoncillo y Alala, que también era un pinche desmadre, pedas y la chingada, acá era como ir a un, a un día de campo, así, así, bien bonito el pedo, bien bonito, sin, sin, sin malicia, sin malicia, sin cheve, sin, así como, como un mundo de Barbie y Ken, así, ándale, ándale, más o menos así, yo, como Ken, sí, ya le vi como Ken, Ken Smith, sí, pues eran, era la diferencia entre una familia, porque aquí, pues viajaba toda la familia, inclusive con los niños de, que estaban chiquitillos, los niños de Priscila, e inclusive a, a, a Gustavo, el temerario, que por cierto, con madre, siempre ha sido con madre, eran muy tranquilas las, las giras, como, como te digo, eran, eran como, como, como un día de campo, muy, muy tranquilas, y ya posteriormente ahí, estuve trabajando, como cinco, seis años ahí con ellos, este, pero sí se, a la hora de que se embarazaba, pues sí paraba el grupo, y bueno, yo empecé a andar con, con fara faras, y, y ya entre, ah, con los pioneros también anduve un, un tiempo, con los pioneros de, mi compadre Gamboa, sí, con, con Jerry, Jerry también ahí, anduvimos ahí jalando, este, un saludo también para ellos, eh, y así, haz de cuenta que he andado con puros grupitos locales, ya no me gustó viajar tanto, sí, porque, pues yo también ya estoy macizón, y, y, y como para estar perdiendo tiempo, de aquí a Chicago son dos días, y luego Miami, otros son dos días, entonces para andar perdiendo mucho tiempo, dije, no, pues mejor voy a andar aquí en fara faras, en, en cuestión local, aquí local, porque salgo, y también, pues activar mi, mi, mi taller, que cuando estuve con el poder, y cuando estuve con Ramoncillo, pues no trabajaba, y a mí siempre me ha gustado hacer, estar fabricando cosas, entonces ya con un grupo local, pues sí, trabajaba, trabajaba viernes, sábado, y entre semana, pues el, el taller. Oye, pero tus cases, casi, casi te puedes, le puedes competir a Gary Case, ¿no? Pues mira, Gary Case es un monstruo para hacer, este, es un, es un, es un taller muy grande, el bio es pequeño, porque no, no tengo, no tengo prisa en hacer tanta producción, los, los hago yo, y un ayudante, pero no tengo tanta infraestructura, como, como para hacer esto más grande, ¿por qué? Porque lo, lo mío es la música, y ya el tiempo que me sobra, pues es para hacer estuches. Es como un hobby. Sí, es como un hobby, y de ahí saco lana, y de ahí me, pues me pagan bien, y pues dentro de la música, dentro de la misma rama de la música. Sí, porque no, no puedes servir a, a dos amos distintos. Así es. A dos negocios diferentes. Así es. Ok, entonces de Fara Fara, Pioneros del Norte, oye, lo de Pioneros está padre, ¿no? Porque casi, casi juntaban a, te juntaban a ti, y a Rudy. Sí. Y también estaba, me platicaba también Gamboa, y Jerry, que también estaban pláticas con Martín en rostro. O sea, pudieron haber armado un, un mini poder. Sí, sí, pues el, el, el estilo, el estilo de Pioneros, haz de cuenta que es una copia buena, del poder, inclusive, hasta mejor. Claro. Porque. Más juvenil, más fresca. Sí, porque Gamboa sí canta muy bien, hasta ya se pasó, canta mejor ahora que Arturo, chingue. Pues también por la dada, definitivamente. Sí, 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 este, pero sí se pudo haber hecho algo ahí, este, estuvimos grabando ahí, y bueno, pues total, ellos, ellos como quiera siguen. Sí, claro. Sí, yo, yo me desafané, desafané porque pues a mí me gusta jalar por semana, por semana, y así estoy acostumbrado toda la vida, este, y ellos pues no, hazte cuenta que tocaban, no sé, cada dos, tres semanas, digo, no, yo, yo ojalá, que afara, afara, y que esto, y que el otro, y que acá, y allá, este, pero semana tras semana, semana tras semana, no me gusta estar parado así dos, tres semanas sin hacer nada, siempre. Hay que estar activos. Hay que estar activos. Oye, ejemplo, ¿tuviste hijos? Sí. ¿Cuántos son? Tengo tres hijos, este, mi primer hijo se llama Argelio Sergio, que es también un excelente baterista, mi hija se llama Lisette Garza también, que también, ella es contadora, y es muy buena guitarrista, y ahora anda cantando, y mi hijo el pequeño se llama Alan Gerardo, él también le gusta mucho la música, él es guitarrista, una cosa muy curiosa que me pasó con él, es que cuando él estaba pequeño, le decía, mira hijo, se toca así, toca la guitarra, y le decía, no, no me digas, no me digas, yo, yo, total, ok, no te digo, entonces él, él por línea aprendió, ya cuando menos me di cuenta, ya, ya estaba tocando acá, acá muy loco, pero es, él es metalero, le gusta mucho el metal, y el rock así de ese tipo, que es puro pinche ruido, pero bueno, pues, pero pues, la pura verdad, pues sí, pues qué chingados le hacemos, y mi hijo el mayor, empezó con que, no, no papá, maná, y con madre, cuando estaba en la secundaria, muy chavito, entonces, yo daba, yo daba clases, uno de mis alumnos le dice a mi hijo, oye, este, no querrás entrar con nosotros, necesitamos un, un baterista, el grupo era norteño, pero, y le dice, le dice a mi hijo, oye, pero yo no sé tocar norteño, pues aprendes, bueno, está bien, entonces aprendió, y en dos, tres semanas, ya estaba tocando en los antros, que en los rieles, y que, en los antros de aquí de Monterrey, cuando andaban los rieles, que había un chingo de rieles, y recibió el primer sueldito, y dijo, no hombre, está con madre, de aquí soy, nomás, termíname bien la prepa, y síguela con la uni, termíname los estudios, y ya, pero dedícate también a la, a la música, y a, y a otra chamba, no nomás la música, no, no está bueno, y, y, es, es muy buen baterista, ahorita, anda con Samorales, Samorales, de, del que estuvo, el que estaba con costumbre, de Pepe, Pepe Zamora, de Pepe Zamora, y él está ahorita, ya en los Estados Unidos, le está yendo bien, entonces, sí, qué chulada, no, pues, qué opinas, de que tus hijos, bueno, tu hijo se dedica a la música, en este caso, sí, bueno, no se dedica al 100%, porque, él, él, él tiene sus otros negocios, pero, pues, en mi casa siempre hubo, un bajo, una batería, un acordeón, así como cuando yo estaba pequeño, que siempre había una guitarra, entonces, pues, es que yo les digo que, teniendo la música, como extra, pues, compran sus tenis, compran su ropa, compran lo que quieran, o sea, y darles otra opción, darles más opciones en la vida, para que ellos, se mantengan, se mantengan, económicamente bien, es correcto, como quiera, siempre, siempre no está de más tener un estudio, adicional, a la música, y ellos sí que les gusta jalar, no, mis otros, mi hija y mi hijo, el pequeño, no tocan profesionalmente, ellos son músicos de, de habitación, como luego dicen, de hobbies, porque ellos están, están tocando ahí en la habitación, y, pero, pero no es como uno que se sale, ahora les va a jalar, y que el para para, y que, órale, que acá, el mayor sí anduvo por todos los rieles, y todos los, los antros, este, pero ya los, los otros no, están, son, son más tranquilos, ok, hablando un poquito de ti, argelio, en lo musical, como bajista, si tuvo mucho que ver, que, que tú, oyeras música distinta, al norteño, tuvo mucho que ver en tu estilo, sí, sí, definitivamente, a mí me, me marcó mucho la música, la música moderna, digo, digamos, Luis Miguel, sacar una canción de Luis Miguel, en el bass, bueno, en cualquier instrumento, es todo una clase, es todo una clase, si tú quieres, en un teclado, olvídate, son, chingo de tonos, y en el bass también, entonces, siempre, agarrando el estilito, y aprendiendo, eh, de Luis Miguel, de Luis Miguel, de, de muchos, bajistas, cantantes, modernos, estadounidenses, de los Beatles, tirándole también, un poquito de jazz, porque era lo que yo tocaba, en las bodas, con, con mis otros, grupos versátiles, este, entonces, ya todos, todos esos conocimientos, que yo adquirí, tocando música de Luis Miguel, y de muchos artistas, eh, los metí a lo norteño, y eso es, fue que me causó, una diferencia, entre los, bajistas normales, comunes, norteños, que, decían, ah cabrón, como está eso, que hiciste, y le digo, no, pues es que es así, pero porque yo ya traigo, una escuela de, de música moderna, o sea, fue la, fue la fusión, de ambos estilos, diferentes, así es, oye, yo me acuerdo, cuando recién comenzaba, yo tocar el bass, te admiro, te admiro, te admiro mucho todavía, gracias, gracias, y recuerdo mucho, verte en YouTube, algunos videos, que tú publicabas, de armónicos, de, creo que tú dabas, tú dabas, este curso de, de bajo, ¿no? Sí, sí, este, de hecho, por decir, el bajista de duelo, fue mi alumno, este, el fundador, o el que tú es, Pedro, creo que se llama Pedro, sí, está actualmente, sí, está actualmente, y así he tenido, varios alumnos, he tenido, no soy maestro, maestro, pero sí les, les, les trato de inculcar, si no, la nota, pues sí, de tener, eh, vaya, lo que ha sido para mí, tenerle un amor, al bajo, al instrumento del bajo, este, que, que le tengan amor, y, y, y que sepan, para dónde va dirigido el bajo, para qué, qué, cuál es el trabajo, del baj, de un bajista, no es ser solista, porque ahorita, ahorita todos los huercos tocan, de, 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 espérate, güey, pues, a ver, bájale tantito, el, el bajo, pues sí se toca así, sí, sí se puede tocar así, pero no es, pero vas a perder la base con el baterista, entonces trato yo de jalarlos hacia, hacia abajo, que no toquen tanto, que piensen más en, en, en amacizar, el trabajo del bajista es amacizar, así es, junto con la batería, no es como el acordeo, no, pues el acordeo no, pues sí, pero en el bass, no, amacízate, pero ni tanto, tanto tan sencillo, pero ni tanto, tanto que, que sean puros adornos, y que te la pases puro adorno, o adorno, digo, que esté balanceado, que esté balanceado, también que tengan, que tengan ya bien, bien, bien un estilo, para que, o sea, para que no, no te vayas fuera del carril, ¿no? Porque un grupo puede, te puede requerir que pongas de más, o también te puede requerir que sea sencillito, ¿no? Depende del tema de la canción, ahora, la diferencia de, la diferencia de eso, es que tú oigas música, ya sea moderna, ya sea vallenata, los vallenatos también tocan bien cabrón el bass, bien melódicos, bien melódicos, bien, acá, este, los, los vallenatos, vaya colombianos, que tocan música, mucha escala, sí, mucha escala, entonces, el aprender diferentes estilos, es lo que te hace enriquecer, tu instrumento, ya sea en el bajo cesto, ya sea en el bass, o batería, si tú tomas cursos, si vas a Cuba, y tomas un curso de batería, pues, te vas a topar con un mundo de estilos, que el guaguancó, y que acá, y están bien cabrones todos, entonces, todo eso lo puedes aplicar tú a lo norteño, así es, o al estilo que estés tocando en ese momento, enriquecer, enriquecer tu forma de tocar, es correcto, ¿qué opinas de los bajitos actuales, perdón, ¿qué opinas de mi compadre, el Apá, el Crescente Moreno? El Apá es, es muy buen, muy buen bajista, olvídate, muy creativo, muy creativo, muy creativo, pero también, la música de los cachorros, se presta, se presta, está como intocable, dices tú, pues con intocable, no necesitas tirar tanto, para que se oiga con madre, entonces, el Félix también es, es uno de los pocos bajistas, que me, me agradan mucho el Félix, el Apá, el, el bajista que andaba, antes con la firma, no recuerdo su nombre, el original, el original, son bajistas, que no tratan de, que ya por sí, el grupo está con madre, y ya con cualquier cosita, o cualquier finura, que tú metas, va a decir, ah cabrón, es que soy con madre, exactamente, sin saturar, sin llegar a cansar, este es un detalle, muy importante, en los músicos, no tratar, de cansar al público, con esto te lo digo, que por decir el güero, en paz descanse, era un baterista, que, que no te cansaba verlo, no te cansa, a los tres, cuatro, él puede estar tocando, dos, tres horas, y dices tú, con madre, sin embargo, hay bateristas, que a la tercera, o cuarta rola, dices tú, ya güey, ya acá está los cinco, ya te aburrió, sí güey, ya, porque, porque, quieren meter 80 mil, madrazos, en una, en una sola nota, y no, te quieres acabar la canción, así es, y tú ya no comes el concierto, así es, entonces, bueno, pues acá, hay que tener criterio propio, para meter simplemente, un detalle, en el bass, metes un detallito, pero no, te puedes pasar toda la pinche rola, caca, entonces, pues acá, cabrón, sí, hombre, hay que tener mucha, como se dice, mucha, o sea, esconder tus movimientos claves, y tratar de meterlos, en momentos, también claves, o sea, no todo el tiempo, no toda la canción, va a ser igual, 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 y debe haber una persona, que te diga, a ver, ahí está bien, güey, ahí, mira, ahí mételo, una persona, que te diga, no puedes meter todo, así, taca, cabrón, así es, todo el tiempo, pues no va, exactamente, Argelio, algo que se me haya pasado, platicar de la entrevista, algo que se me haya pasado, este, pues iba a platicar de Chabelo, pero, hombre, te va a hablar, Argelio, te vi en la entrevista, ya no te va a hablar, no, 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 saludos a mi compadre Chabelo, este, que está, ah, quiero también mandar saludar, este, a mi, a mi ahijado, Cris Embravecido, también, Cris Embravecido, un saludo para él, este, y a otro grupo también, que se llama Acertados, Acertado, 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 también, que son mis, mis cuates, este, ahí estamos a la orden, hoy te publicaste, ¿no?, en tu Facebook, andaba viendo que, que mucha gente se emocionó, este, todo el mundo te publicó, dice aquí Enrique, Enrique Duque Oviedo, de las pasaditas mamalonas, que utiliza, y también que bajista, o bajistas, fueron su inspiración, mira, uno de los bajistas a mi, y que me dices, que dices tú, ay cabrón, es Abraham Laboriel, ese es buenísimo, Abraham Laboriel, aunque estudió guitarra, un buen día, yo creo, agarro un bass, y dijo, no hombre, pero es de los bajistas, que tú, él te dicen, tú vas a grabar un disco con él, y te dicen, ¿cómo quieres que toque? ¿Cabrón? ¿O quieres que toque sencillo? ¿O cómo, cómo quieres que toque? No, pues tú, tócale bien cabrón, o sea, o sea, tiene la facilidad de decirte, ¿cómo quieres que toque? Se acomoda, se acomoda, grabó los mejores discos de Luis Miguel, ay Dios, y ha grabado con infinidad de músicos buenos, infinidad de jingles, ¿cómo se dice? canciones de películas, no, no, olvídate, lo que yo te puedo decir es poco a la trayectoria que tiene Abraham Lagurier. Es un buen bajista. Es un muy buen bajista. Yo lo vi en el disco también de Napoleón, el de, el nuevo, en vivo que sacó, sale Lagurier ahí en el bajo, con su Yamaha así, sencillito, bonito, y suena peor. Sí, 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 y ahorita, pues en la actualidad hay muchos bajistas muy buenos, Tiago Andrés, un chavillo, un chavillo flaquillo, no sé, tendrá como algunos 18, 19, 20 años a lo más, yo, ah, cabrón, bien perros para atacar. Está pasadito de lanzas ese chavo. Sí, 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 muy pasadito de lanzas. Y muy aterrizado, porque tú le mandas un mensaje, oye compadre, y te, y te responde. Sí, es humilde, sencillo. Es muy, ahorita. Y dice aquí también el amigo Orlando Colchado, ¿cómo llegó el bass Ken Smith a sus manos, maestro? Y cómo surgió esa manera de tocar el bass con el slap, y todo el gran estilo que sobresalía con el poder del norte. Mira, al usar un Ken Smith es como, es como comparar un, con un Fender o un Ken Smith es como comparar un Volkswagen con un Ferrari, o sea, el Ken Smith es sumamente suave, y, y si tú tocas la cuerda, se oye, y si la rasgas, se oye, y si cualquier cosita se oye, entonces puede ser demasiado fino para cualquier roce, cualquier tocada, cualquier armónico, se oye con madre esos bajos, por eso cuestan un huevote. Y el otro. Y el slap, ¿cómo surge el slap? ¿Cómo te enseñaste? el slap, el slap en muchas melodías de Luis Miguel, muchos videos, clínicas, antes se le llamaban clínicas unos videos donde salían bajistas acá, slapeando. Jaco Pastorios, por ejemplo. Jaco Pastorios. Víctor Buten. Víctor Buten también. No, 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 olvídate. Entonces de ahí nació el slap en mi persona. Qué chulada. Dice aquí, de José Guadalupe Durán, de los grupos con los que grabaste el bajo, aparte de los grupos donde tocabas de planta, o sea, ¿en qué parte tocaste como músico de sesión? ¿Con qué grupos? Sí, bueno, grabé un disco con Arturo Peniche, que no valió pa' chingar su madre. Oye, Arturo Peniche. Arturo Peniche, listo, pues ese güey ni canta. Pues sí, efectivamente no cantaba. Este, sí, pues el, 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 Jair me habló, oye compadre, está un, vamos a hacer un, un, le vamos a hacer un disco a, a Peniche y, le digo, pero no canta, no, pues no canta, pero pues hay que hacerle la, y ahí metí yo mi bass. Pero sí he grabado muchos discos que al igual y no han valido, no han valido madre, digo, pues se quedan en, 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 en el, en el ropero guardados. Qué barba. Al igual, al igual. Sí, hombre, pues puro recuerdos. Puro recuerdos. También que te comentaron, Tony Vargas o Ben, nunca tocaste con tus canales, los Yumas, acá en Chicago. No, los Yumas, donde quiera que, los Yumas, muy famosos en Chicago, los veías tú y decían, hey, Yuma, Yuma the fucker. Muy, ese, ese es el, el, el grupo de, de, de mi hermano Miguel, que él, mucho tiempo estuvo en Chicago, ahí con ellos. Este, y sí, muy famoso porque le decían, hey, Yuma, hey, qué tal, Yuma the fucker, cabrón. No, nunca toqué con ellos. Exacto. Dice aquí también el zurdo, Edward Castillo, dice, del vato que le tocamos allá en Santiago, y nos quedó debiendo, y se anda postulando para Guadalupe. Ah, cabrón, ese es, sí, sí, ese es. ¿Quién será? Es que es un güey que no nos pagó, porque se vino la lluvia, y tuvimos que recoger el equipo, o espero que sea ese. O sea, estábamos tocando, y se vino una lluvia, pero espantosamente, y toda la gente se metió a la casa, era una quinta, y nosotros estábamos en una chocita, y se, y no nos pagó, porque dijo, no, pues es que no les voy a pagar, porque no tocar, pues no tocamos, porque se vino el pinche diluvio, en ese momento. Y se quedó de ver. Sí. Qué bárbaro. Sí. Dice que Jesús Javier, Coronado, ¿cómo aprendiste lo de las bolsas en los sombreros? ¿Las bolsas? En los sombreros. Ok. Yo no sé qué onda, pero yo no me estoy leyendo. Ok, ok, ok. Mira, las bolsas, las bolsas en los sombreros, era una broma del, del que hacían los del poder, y siempre se lo hacían a Guillon, porque a Guillon, en paz descanse, era, era una persona tan noble, tan noble, y tan, así, el vato, como, como si nada. Entonces, las bromas que hacían los buenrostro, eran, de ponerte, tú te ponías el sombrero, y te ponían, anduvieras en un, en un aeropuerto, o anduvieras en el baile, tú traías el sombrero, y te ponían una pinche bolsa de Soriana, arriba, así, arriba, pues no te das cuenta cuando te la ponen, y has de cuenta que hay bases, en, por en medio del pinche baile, y que ha habido, pasaba una chavilla así, pero con la pinche bolsota así. Entonces, de ahí nació, el, el que le ponían, ya sea cola, o sea, un, un papel así, amarrado del, te ponían, un pinito, de los desodorantes, de los que venden para carro, es que es un pinito así, con un ganchito, te lo ponían, en la, en la presilla, del pantalón de atrás, y a la hora de caminar, se hacía el pinito así, sí, entonces andabas en un aeropuerto, y como no teníamos nada que hacer, porque a veces, para agarrar un avión, teníamos, un chingo de tiempo, entonces, a la guillón, le ponían la bolsa, y le ponían el, los pinitos desodorantes, de los carros, se lo ponían en la, en la presilla de atrás, en las nalgas, ¿sabes de cuenta? ¡Qué bárbaros! Y ahí se cuenta que, ahí va el vato, y la raza, ¡ah! Hombre, se cagaba de risa, pero es que, eran bromas del, ¿qué bromas tan pesadas? Sí, bromitas bien pesadas, pero, pues son de los, del poder. Sí, dice, aquí también, Jacinto Alvarado, Casas, habla de las, de las veces que llegaron temprano, los eventos, los hermanos, carambazo, Manuel y Jonathan Moreno, o sea, nunca. No, pues no, eso nunca fue, nunca fue, mira, lo que decía Martín era, a veces, a veces faltaban dos horas para llegar al lugar, así en, en San Luis Potosí, un, oye, faltan todavía dos horas para llegar, y todavía faltan, faltan 200 kilómetros para, dice, a la hora que lleguemos, tú no te preocupes, a la hora que lleguemos, es, es cuando triunfamos, le digo, no güey, pero es que, pero pues es que hay el compromiso de tocar a las 12, tú no te preocupes, tú duérmete, y ya cuando, ya vamos, vayamos a llegar, ya te cambias, y la chingada, o sea, veanme bien tranquilos, o sea, que nunca llegaban, a tiempo, hijo, toda la vida, toda la vida, aquí dice, también mi compadre, Edgar López Moya, dice, uff, hay mucho que se pudiera hablar, maestro, pero estaría genial que hablara de, de que usted fue el primero, en usar bajos Ken Smith, en el norteño, de su influencia, de Patitucci, y de que usted es el iniciador de hacer slap, en la onda norteña, y de todo ese estilo suyo, que revolucionó lo que hoy tenemos, ya que andan muchos queriéndose adjudicar eso, me gustaría que, que usted lo dijera, que usted fue el primero que lo, que lo inventó. Sí, bueno, no lo inventé, pero, pero sí fui, bueno, lo que sí fui el primero, en traer un bajo, de cinco cuerdas, porque antes, pues todos eran de, de cuatro, eso todavía, me tocó a mí, en Okiroki, fui el primero, en traer, en la onda grupera, estoy hablando, no porque en la onda de, de los boderos, y por decir, grupo conspiración, grupos así, boderos, pues ellos sí traían sus bajos, desde de cinco, y hasta de seis cuerdas, pero en la onda grupera, sí fui el primero, en traer, la quinta cuerda, que es el tono de sí, que tiene un sonido, muy diferente, muy profundo, y también, pues fui de los primeros, a lo mejor, el primero o segundo, el, el primero, el primer bajista, que utilizó un Ken Smith, fue Beto Díaz, el de, el de Abracadabra, 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 pero no tiene nada que ver con el norteño, no, no, pero es de lo, pero es de lo grupero, grupero, pero yo, yo agarré un Ken Smith, y lo metí a lo norteño, vámonos, y ahí sí fue el, el, fui el primero, tanto de usar la cuerda quinta, como usar un Ken Smith, de seis mil dólares, en, seis mil lucas, en lo, en lo norteño, seis mil lucas, en lo norteño, que, que también voy a contar una anécdota, una, a nosotros en el poder, nos pedían, pues que subiéramos al escenario, con los instrumentos colgados, ¿sí? Te subías al escenario, con el instrumento, y, saludando a la raza, eh, que ha habido, como está, la chingada, eh, entonces, cuando a mí me compran, el Ken Smith, y me dicen, te tienes que subir, me caí con el bajo, con Toy Ken Smith, con Toy Ken Smith, ¿Usted te raspo o qué onda? Sí, se chingó, donde, donde metes el plug, ajá, en el, en el jack, así, haz de cuenta que, así, quebrado, quebrado, así. Se dobló el plug. Sí, sí, se dobló el plug, quedó todo chueco, y, el primer día que lo compraron, no, pues ahora le, regrésalo otra vez a, a, a la garantía, a la California, pues yo traía un Cirrus ahí, un PB Cirrus, no, pues luego, el de batallas, el de batallas, sí, 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 qué chulada, aquí también comenta la raza también, dice tu primo, José Durán, ¿quién te llevó a trabajar con Ramoncillo? Nomás no me culpes. Claro, sí, es el primo Durán, que se lo agradezco, que fue el que le dijo a Ramoncillo, oye, pues si tú tienes un, un primo que es bajista, está guapo, este, y está disponible para tu grupo, entonces ya Ramoncillo dijo, ah, chinga, ¿a poco sí? Entonces ya, este, ya me llevó el primo Durán, se lo agradezco también, porque, pues él, él le dio la información a Ramón, para que él me, pues sí, me metiera al grupo. Fíjate, todo coincidió. Saludos al primo Durán. Un saludo para Durán. No, compadre, pues la gente te estima mucho, este, yo creo que. A muchos bajistas te admiran, te conocen, te ubican, y fuiste parte de la escuela de uno cuando inicia, y luego lo te quiere imitar. Así es, así es, este, pues gracias a, a que, pues también gracias al poder, güey, que fue el grupo que, prácticamente me, me dejó también tocar lo que yo tocaba, porque, pues, eh, tocar a una forma, tocar como yo tocaba en lo norteño, dices tú, pues está, espérate, macízale, o no sé, o no metas tantos adornos, pero sí, sí, afortunadamente me dejaron. Te dieron libertad. Me dieron libertad musical. Eso es lo bueno. Y eso sí se los agradezco, porque hasta ahorita, yo salgo y, eh, ay, Argelio, el del poder. Gracias a Dios, nunca me ha faltado chamba. Oye, Argelio, también, también me acuerdo mucho verte en videos que te movías acá, y bailabas así con tu bajo, o sea, sí. Sí, sí, también se trataba también de, de, de bailar. Sí. De bailar, de hecho, no te digo que con Ramoncillo, no decían, eh, el Charlie Torrente y Argelio, los quiero atrás de mí, como Luis Miguel, que, que caminaba para allá, y ahí va también el bajista, y ahí va. Qué bárbaro. Y en el poder, pues también bailaba, porque, pues, yo veía a la gente que se animaba, y, pues, yo bailaba también. Sí, por ahí vi un video de esos viejitos que, que tocan la de mi decisión. Sí, sabes que. con el Kenneth Smith, y ahí te ves acá, te me das por los lados acá. Estabas peor para tocar en vivo. Sí. Como que en vivo, te dejabas caer, ¿no? Sí, 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 más, más. En estudio, pues, una parte, pero en vivo, sí se nota que, te dejabas llevar por el ambiente, el, el evento. Sí, 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 siempre me gustó, y más que el, el Kenneth Smith, sonaba, puta, con madre. Ya ahorita, ya no uso Kenneth Smith, porque es demasiada inversión, pues, valen cinco, seis mil dólares. para traerlos en un grupito de fara fara, aquí, tocando en, en, en pesquería, pues, está cabrón, se te llena de polvo y la chingada. Sí, mejor tu, tu square. Sí, bueno, bueno, no tanto, pero sí, sí, este, un, pues, un fendercito, tú sabes que, entonces, pero mucha raza cree que todavía toco así de, de alocado, le digo, no, pues, es que, también me tengo, también los años, he entrado yo en años, también me calmé mucho, porque también hay el poder ahí, eh, güey, no le des tanto, dale, amacízate, 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 y ya con los fara faras, pues, dices tú, no, para qué meter tanto, simplemente nomás amacizar con un buen, la pura base. Sí, la pura base. Y aparte, también te das cuenta que, oye, si le meto de más, pues, nadie lo nota a veces, en el fara fara. Sí, a veces no, a veces no, pero sí, pero no, ya he entrado en años, ya, ya me calmé un poquito más, como que en esa época del poder, si estaba yo, eh, te querías comer el mundo. Sí, 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 y sí salieron varias cosas buenas de esas grabaciones. Algo memorable para la historia, que se quedaron grabadas en la música del Poder Norte. Argelio Garza, te agradezco mucho tu tiempo, que hayas venido aquí a la grabata, para mí es un honor tenerte aquí, yo te admiro mucho, siempre te he admirado. Gracias. Inclusive tengo ahí un video que grabé yo en el bajo, y te puse ahí, Argelio Garza, te admiro mucho. Ok, ok, el hombre. Ese video lo grabé, Argelio hace como cinco años, yo en el bajo, y te lo etiqueté ahí en el Facebook. Creo que es la de, eh, Tere, no sé, no será fácil. Ok, sí. Tiene que, tiene que, es una, una relevia bien bonita. Sí, sí, sí. Como una escala bien bonita. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues, gracias compadre por tus palabras, y, pues, muchas gracias a, a la invitación a, a esta entrevista, que no me lo van a creer, pero ahorita se fue la luz. Se fue la luz. Se fue la luz, pero la estamos terminando, y, pues, mucha, mucho agradecimiento a ti. Así es. Que estás, estás haciendo muy buen camino en tu programa La Brabata. Te agradezco mucho. Porque sabe, uno, uno aprende de todos los, oye, vienen, vienen un chingo de músicos y cuentan su historia, y entonces, es bueno, es bueno aprender, porque hay muchas historias detrás de cada músico, con todos los grupos donde han dado. Exacto. Entonces, te agradezco mucho tu, tu, tu invitación hacia mí, hacia tu programa, que está excelente. Ángel, el gusto es mío. Ya quedaste para, estoy aquí grabado en La Brabata. Espacio para todos los músicos, no necesariamente las cabezas de grupo, sino cualquiera puede dar su, su, su entrevista, su plática, y su punto de vista acerca de la música. Así es. Y, y, y una cosa para, bueno, un pequeño consejo a todos los, a todos los músicos en general, no solamente los bajistas, pues, estudien, estudien. Yo, tengo una hija que se llama Cris, Cris Embravecido, y, y yo le digo, compadre, estudia, estudia, graba un disco, y luego ya que pegue, ok, si Dios, si pega, pues a toda madre. Y ya después de que pegue, hazte mamón, si quieres, pero no al revés, no, no primero te hagas mamón, y luego estudia, y luego grabas, y la chinga, no, no, pero porque ahorita, ahorita la juventud, primero son mamones, todavía no graban ni un pinche disco, y ya son bien mamones, perdón por mi lenguaje, pero. Le acabas de dar al clavo. Es que, todavía no graban un pinche disco, y es mamones. Y ya son mamones, así, entonces, no, no, no hay necesidad de eso. No hay necesidad de eso. Pero Chris es un ejemplo de que, de que es humilde, mi compadre, esperemos, no lo cambie la, la fama. Ojalá. Pues mira, ese es un, ese es un diamante en bruto, de que no más que lo tengo que pulir, de a madre. ¿Tú sabes por qué? Lo tengo, lo tengo que pulir, pero de a madre, pero bueno. Pero es, es bueno, es, es bueno. Es buena bestia, mi compadre Chris. Es buena bestia. Saludos para él. Saludos para mi compadre Chris. Saludos compadre, y ahí quedó, gracias por haber venido aquí, Argelio, a la entrevista de La Brabata, te agradezco mucho, y esperemos no ser la última ocasión que te vea, para verte y, y verte también oír en tu bajo. Claro que sí compadre, ahí estamos a la orden, cuando se ofrezca, ahí estamos. Y pues un saludo a toda la gente también que, que escribió, que se reportó ahorita. Claro que sí. Muchos te admiran a Argelio, definitivamente. Gracias, te lo agradezco, y pues un saludo a toda la raza. Gracias a ti compadre. Ahí quedó Argelio, agradecido contigo. Vámonos pues. A ver.